Un poco de animación así en el pelo, mira el pelo como se mueve, mira el pelo como se mueve, mira el pelo como se mueve. Vamos a ver nada de eso, eso es top secret. A ver cracks, vamos a ver cosas. ¿Veis por qué quiero una mesa nueva? Quiero una mesa nueva, necesito una mesa, es que mirad esto. Como triste. Vale cracks, vamos a empezar a maquetar, vamos a hacerlo desde cero, menos el reset y demás, ya sabéis que eso lo vamos a montar nosotros. Aquí vamos a crear un app CSS, aquí vamos a crear un reset SSS, y a ver, os voy a poner un poquito en situación. Reset CSS. Y reset CSS, pero... Es que reset CSS yo creo que... No sale, no sale mi resultado todavía, ¿eh? Process CSS Pro, ahí viene. Ya que estoy, ya que estoy me doy la visita, ¿no? Que no se diga. El CTR, aumenta CTR. Vale. A ver, aquí lo tenemos, aquí lo tengo, aquí lo tengo. Copio C, pegue C, cerre C, y aquí lo tenemos. Vale. Aquí, impórtame, o bueno, yusa. El barra baja, reset. Guardamos, comprobamos que tira, tira. Vamos a decirle aquí en el index que tengamos el básico. Ok, ojo, van, uh, van set. Muchas gracias, crack. Bueno, 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 qué maravilla. Ojo, un prime ahí. Bueno, 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 bueno. The Chrome of Boom. Vale, vais a ver ahora un poco el rollito, ¿vale? Qué es lo que, por qué quiero hacerlo, la verdad. Y qué es lo que debemos de, o sea, por qué quiero hacer The Chrome of Boom en concreto. Aquí le vamos a meter un differ como una catedral. Aquí, JS, app, JS. Vamos a crearnos un archivo de tipo TypeScript. Aquí dentro. Aquí dentro. C, C, Superview. Sí, 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 no quiero esto. Dame esto. Perfecto. Vale, cracks, lo tenemos. Lo tenemos. A ver, os cuento qué es lo que quiero hacer y por qué. Hay un juego que se llama The Chrome of Boom. ¿Vale? Este de aquí. Y diréis, Edu, ¿y por qué este juego? Bueno, pues porque este juego, aparte que ha sido uno de los seleccionados, de los ganadores en los PlayStation Talents Camp, ¿vale? Es un juego que ha creado un colega mío, un compañero mío, ¿vale? Que se llama José Carlos. Y bueno, pues José Carlos ha sido el que ha gestado esta idea desde el principio. ¿Recomiendas usar Firefox Developer Edition? Pues la verdad es que, pues mira, a ver, está guay. Yo recomiendo las ediciones developers, yo recomiendo las versiones developers cuando quieres probar cosas muy concretas, ¿vale? Cuando te ofrecen herramientas muy concretas. Es decir, para desarrollar está guay. Pero revisad siempre en un navegador real. Es decir, en un Google Chrome, en un Safari de iOS. Es decir, revisadlo siempre en uno real, ¿vale? Pero vamos, en principio no habría fallo. En todos, ¿no? Claro, a ver, lo suyo sería revisarlo siempre en todos. O sea, yo por ejemplo, una de las cosas que tengo aquí... Lo que pasa es que lo tengo guardado ahora mismo porque justo ayer me puse a arreglar cosas. Pero mirad... Yo tengo, por ejemplo, para que os hagáis una idea. Esto es un iPhone 8 Plus, ¿vale? Esto es un iPhone 8 Plus. Esto es un Motorola M1 en plan cutrón, ¿vale? Súper barato. Aquí tengo un Samsung M21, otro móvil. Y después tengo un iPhone XS. Este está rotísimo, por cierto. Este es uno mío antiguo. Está rotísimo. Este. ¿Por qué tengo cuatro móviles? Precisamente porque cuando desarrollo aplicaciones hay que comprobarlo en todas partes. Es una recomendación que siempre hago. De hecho, a los alumnos siempre les digo que cuando vayan a maquetar su porfolio en su web, cuando crean que han acabado, que lo revisen en móvil. Y entonces aparece la posfiesta. ¿Me explico, no? Ahí aparece la posfiesta. Porque, claro, cuando tú coges y... Cuando tú coges y, por ejemplo, aquí. Cuando tú coges, por ejemplo, y dices... Oye, mira, que mi web ya ha terminado. ¿No? Ya la he terminado en ordenador tal. Y la miras en un móvil, lo primero que dices es... ¿Qué? 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 No sé si me estoy explicando. Porque, claro, te das cuenta que hay un montón de cosas que no terminan de funcionar. Y hay un montón de veces donde tú dices... Mira, después de tirarme cuatro horas, ¿sabes qué voy a hacer con ese error? Pues mira. Ok, bolilla. Lo mantengo y ya está. ¿Lo he visto? All right. Usando memes de forma reciente. ¡Bien! Volvemos otra vez a esto. Perdona. Entonces, la cosa es... La cosa es... The Chronoboo es un juego que han creado... Pues eso, pues un colega mío. Me cago en... ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Pero qué dices? ¿Cómo que te...? ¿Cómo...? No, 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 no. No, 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 no. Uy, la he liado, la he liado, la he liado. No, 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 no. Aquí no hacemos eso. Nada de decirle que no al responsive, ¿eh? O sea... San, 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 Sandra, no, ¿eh? Aquí no hacemos eso, ¿eh? Lo odio y él me odia. No, hombre, no. No, hombre, no. El responsive es igual que maquetar una web normal y corriente en ordenador. Es decir... Es lo mismo, pero no es lo mismo. Me explico, ¿no? Está todo explicado ya. Está todo explicado. Vale, entonces... Seguimos bien, bien. Tengo que ir calentando, ¿vale? Perdona. Entonces, la cosa es que... Es un juego que ha creado un compañero mío después de un montón de tiempo. De hecho... Es un juego... Aquí, más información. ¡Pap! ¿Vale? Y claro, han tenido que hacer una web como muy suavecita, ¿no? Es un WordPress, básicamente, tirando a lo suave. Y yo lo que quiero hacer es rediseñarla desde cero. De hecho, fijaros que aquí está un poco contando el tiro. Vamos a ponerle calidad azul. Mirad. Aquí está, José Carlos. Mira, 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 mira. Yo necesito un meme como el de Rocky Balboa cuando dice... Ariadna... Mira, 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 José Carlos, ¿eh? Qué pro, chaval. La verdad es que está guapo, ¿eh? El juego... Como ya sabéis... Mira, mira, mira. Nos han dado la oportunidad de participar en el Talent Camp de PlayStation. Aquí en la sede de Madrid. Ahí están. Y voy haciendo bastante buena. Está guapo, ¿no? Entonces, claro, lo que quiero hacer es hacerle un rediseñito, un rebranding a la web, ¿vale? Es decir, no quiero clavar la web. Lo que quiero hacerle es un rebranding. Pensar cómo podríamos hacer con los mismos elementos que tiene ahora mismo la web, darle una vuelta y mejorarla de la hostia. ¿Qué os parece la idea? Hacerle un rebranding a la propia web. ¿Os mola la idea o no? Esa es la cosa, ¿vale? De hecho, la idea es igual que con Edmat Cool. La rehacemos primero en normal y después la rehacemos en Angular o en React, en lo que prefiráis. ¿Vale? Remastered. Haced un buen remastered. Entonces, pues aquí está el tiro. Y de hecho, ya está disponible en Steam. Incluso, es decir, si tú lo... Lo que pasa es que yo lo busqué directamente en Steam, ¿vale? Pero ya está también en el propio Steam, que además te puedes descargar la demo. Entonces, lo que quiero hacer en directo es primero programar la web por un lado, ¿vale? Y después, por otro lado, la otra cosa que quiero hacer es hacer una charla con José Carlos, ¿vale? Con José. Hacerle una charla aquí en Twitch para que hable del proceso sobre cómo se crea un videojuego y para que nos demos cuenta de que los mismos problemas que surgen al crear un videojuego desde cero son prácticamente muy parecidos a los de crear un proyecto, una página web o una aplicación desde cero. No sé si me explico. Buenas, señor González. ¿Qué pasa, Cruz? ¿Cómo lo llevas? ¿Qué os parece la idea? Es decir, es por un lado hacerle el rebranding a la web y por otro lado, que además ya tengo el permiso de José, que me ha dicho por supuestísimo, y eso. Y después pues una charlita con él más tranquilamente, ¿vale? La idea era cerrarlo hace una semana y pico, como ya sabéis, pero se me lió. Entonces he tenido que cambiar fechas y cuando tengamos los dos libres lo haremos. Seguramente sea rollo la próxima semana o la siguiente. Entonces, bueno, pues la cosa es replantear esto. Y no sé si comenzar con Figma. Es decir, hacer un poquito un... Voy a abrir Figma, de hecho. ¿Lo haríais? ¿Os apetecería un Figma o os apetecería un Freestyle? En toda regla, un Free, Free, Freestyle. Y que vayamos programando y rediseñando al tiempo que programamos. ¿Qué os apetece? ¿Qué preferiríais? Uh, pero tecnologías no son distintas, ¿no? En un show usar Jane o tal. Un poquito de Figma. Yo no soy pro de Figma, advertencia. Pero, oye, practicamos un poquito de Figma. Hacemos un Freestyle. ¡Ojo! Se viene nueva encuestita. A ver qué os apetece. ¿Un Freestyle o Figma primero? Depende de lo que me digáis, cracks. ¿Figma? Bueno, bueno, que de gente, ¿no? A ver, los resultados de Maricao han sido... Solo yo he votado a... Vale, perfecto. Ok. Se veía venir. Vale. Figma o Freestyle. Ojo que si nos hacemos un Freestyle pueden salir cosas muy guapas, ¿eh? El Figma es más para hacer un poco... Igual como hicimos con Underbeef, que por cierto hay que acabarlo. Y tengo cositas preparadas para acabar Underbeef. Ya veréis. A ver, voy a poner aquí Figma o Hazte un Code Freestyle. ¿Code Freestyle o Figma? ¿Qué preferís? Encuesta rápida. Vamos. Dos minutillos. Vale, pues Figma, oye, Figma y así aprendo. Por dos, por dos, por dos. Sé que... Sé muy poco del tema, pero ¿hay algún juego famoso hecho con JavaScript? Hombre, te podría decir, creo que la interfaz del Call of Duty no está creada con React. ¿O me lo estoy...? Creo que sí, ¿eh? ¿Por qué quieren Figma? No sé, Keanu. No sé por qué quieren Figma. Yo pregunto. Yo me adapto a lo que vosotros queráis. ¡Ojo! ¡Ojo! Dos de Figma. ¡Ojo! Figma Free Code Style, ¿eh? Estamos igualados, ¿eh? ¡Lol! Está con JavaScript. Creo que sí. Creo que los menús de ciertos videojuegos están creados. Está difícil, ¿eh? Estáis ahí, ahí. ¿Queréis Figma? Figma o Free Style, vosotros sabréis, ¿eh? Os queda para votar nada. Un minuto. Yo solo digo eso. Solo digo que el código ya lo tengo preparado. Solo digo eso. Edu, tú quieres hacer Free Code Style. Correctísimo, la verdad. No te voy a engañar. Pero Figma, señor González, es un... Sir González. Es un programa que te va... Que permite... Es como el sustituto a Photoshop y permite diseñar una web antes de programarla. De hecho, lo habitual cuando entras en una empresa es que haya un diseñador o una diseñadora que trabaje en Photoshop o en Figma. El diseño de la web que tú vas a maquetar y tú recibas el Figma. Puse Figma, pero siento que me arrepentiré. Vaya, que... Bueno, Sergio. ¿Qué pasa, Cruz? De piola perrito. Ojo que Figma está ganando, ¿eh? Bueno, bueno. Yo voy preparándome Figma, la verdad. Temazo, ¿eh? Voy a ir iniciando sesión en Figma. Se me ocurrió una cosa y es... Y es... Ah, que queréis Figma. ¿No queréis FreeCodeStyle? Iniciar sesión. Es que me lo habéis puesto a huevo, máquinas. Yo uso Photoshop, Illustrator. ¿Para qué quieren más? Buah, pues eso. Pues eso. Hay muchas empresas a día de hoy que trabajan con Figma, bro. ¿Vosotros me habéis metido el meme? Yo solo lo utilizo. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. A ver, voy a iniciar sesión, anda. Antes de que sea más tarde. No sé si era esta. Ah, no está, no era. Era. Lo tenemos. Yo tengo Figma ya preparado, ¿eh? Que no se diga. ¡Ojo! Que ha acabado, ¿eh? Que ha acabado. Que ha salido. Que había salido, no me acuerdo ya. No sé ni cómo se me las he puesto. Es que ha sido un cutre. Bueno, ha salido Figma, ¿verdad? Ha ganado Figma, ¿verdad? Joder, me quema porque voté Figma. Vaya hombre. GDX, Máquinas, Fieras, Titan, Números 1, Mastodontes, Tifosions. Aquí tenemos, aquí ya vemos, Figma. Eh, de hecho... ¿Por qué tengo el navegador abierto? No sé si no. Ajá. Ajá. Ahí está. Que bueno, que da igual que Figma. Fijo. Yo creo que Figma está creado con Electron seguro, ¿eh? Seguro, primo. Vamos a darle. Pound, pound, pound. Esto es Figma. Ok, ok. Vale. No se puede ampliar, ¿eh? New design file. Aquí estamos. No me acuerdo ya, ¿eh? Cómo iba esto. La verdad, se me ha olvidado ya. Ganó el free. Ganó el free. No puedo... Joder, tío. No puedo ver... ¿Por qué soy tan cutre? No puedo ver... No puedo ver... Code Freestyle. ¡Vámonos! Pues nada. Me habéis alegrado de la noche. Muy bien. Ha ganado Code Freestyle. Venga, Figma. Adiós. Imagina. Para otro día. Si queréis Figma, decídmelo por Discord. Y yo lo hago en Figma. Cracks. Un poquito de Free Code Style. Vámonos. Vámonos. Bueno, vamos a hacer una cosa. Nah. Vamos a... Vamos a hacer Free. Vamos a hacer Free. ¡Ojo! ¡Vulker89! Muchas gracias por seguir, Kruk. Bueno, os cuento. Cosas que yo haría así de intro. ¿Vale? Os cuento. Vamos a hacer como un... Como un... Dándole un repasito. ¿Vale? Como un revisionado de porfolio. Cosas que yo veo primeras. ¿Vale? De primeras. Espero... José. Espérate. Esto por si lo ve José. José. Carlos. José Carlos. No pasa nada. Es... ¿Cómo? ¿Cómo? Dice aquí... Erland Def. Dice... Espera. Es que no lo veo bien. A ver. Dice... Esbelte versus React. Oh, vale. Entonces... Entonces... ¡Vámonos! Estamos usando memes. ¡Vámonos! ¡Vulker! Buenas. ¿Qué pasa, Kruk? ¿Cómo lo llevas? Me voy a preparar la cena. Regresos un rato. Perfecto, my Dx. Dale ahí fuerte. Erian. React es easy peasy. Bueno, bueno, bueno. Es que estáis poniéndome mucho para que utilice el memazo, ¿eh? Venga, vamos a tal. A ver, cosas que yo haría de primeras, ¿vale? Sería esto de aquí. Aquí muriendo de calor, ¿no? Porque vamos, es que madre mía, qué calor hace en Madrid. Menos mal que yo tengo puesto el aire. ¿No? Madre mía. Vale. Primera cosa. Logo está bien. Está en grande. El mono está guay también. Creo que es una imagen que podemos reaprovechar para hacer la animación. ¿Vale? Pero creo que la animación, o sea, en términos generales, de Chrome of Woo, o sea, está repitiendo mucho de Chrome of Woo, aquí de Chrome of Woo, y creo que algo importante, bastante importante, es el logotipo de PlayStation Talents Camp. Creo que esto me parece espectacular. O sea, creo que es algo necesario. También, ¿quién lo ha creado? Que es la Escuela de Trazos y Red Mountain. Creo que esto hay que meterle mucha más importancia. Hay que imprimarle mucha importancia. Y, de hecho, creo que si ya tenemos el enlace a Steam para meterlos en la lista de deseos, yo añadiría el botón de la lista de deseos, ¿no? ¿No os parece lógico? Pregunto. Porque el más información solo te lleva abajo que quien entre a The Chrome of Woo ya entiende qué es The Chrome of Woo. ¿Me explico o no me explico? Sí, la animación la cambiaremos, porque esta animación a mí no me termina de convencer. O sea, creo que está guay, pero creo que se pueden hacer cosas más guapas. Creo que se pueden hacer cosas muy guapas con la animación. Muriendo por poco tiempo que tengo para programar. No, hombre, no. El mono God, ¿eh? El mono es God. Mira el mono, chaval. Qué buena ilustración. El mono, ¿sabes lo que te quiero decir? El mono este, le pides una cita, se la rechazas y te maldito revienta. Está trimamado este mono, chaval. Cuidado, este mono, ¿eh? Mira el mono, mira. Mira cómo te mira el mono. Mira el mono. Está ahí mirando serio y dice, ¿cómo? ¿Que todavía usas GQuery? ¿Cómo? ¿Que todavía usas Float? Va, el mono enfadado está ahí. Adquirir en Steam. Un adquirir en Steam, más o menos, claro. Un añadir a wise list, ¿no? Un añadir ahí a lista de deseos. Creo que estaría guay. Porque al final es parte del core de tu producto, ¿no? Es decir, al final lo que quieren es que se añada a la wise list. Entonces yo haría eso. Yo metería ese botón. La lista de deseos es súper importante. También estaría para agregar un tráiler del juego. Esa es otra. Mira, no sé si tienen canal de YouTube. Pues sí que sé que tienen Insta y Twitter, pero no sé si tienen cositas en YouTube. Vamos a buscar de Chrome. Ojo, a ver, no puedo no darme la misita. Perdón por esto, ¿eh? Vale. Vamos a ver si tienen YouTube. Es que, si no, el CTR se me revienta, chavales. Lo siento. Tengo que hacer esto. Aquí. De Chrome. Ojo. Vale. Y es que aquí tenemos, mira, el tráiler desde PlayStation España. Está guapo el tráiler, ¿eh? Yo creo. Mira, a ver qué os parece. A ver si os mola, tú. A ver si os mola. ¡Ojo, man! Bueno, 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 bueno. All right. Pero bueno, una raid de 40. Pero bueno, man. Pero estamos locos. Muchísimas gracias, crack. All right. Madre mía. Muchísimas gracias a Sissi. No, que hay polis. Ahora no. Ahora no. Este meme no. Este meme no. Pero bueno, man. Esto me ha encantado, ¿eh? Cuando lo he visto, he dicho, wow. Impresionante. Muchas gracias, crack. A ver, os cuento. Para los que estáis llegando de nuevos, por parte de man. Hello, man. Vamos. Buenas, Dolce. Vamos a programar desde cero esta web. ¿Vale? Esta web de aquí. Esta de aquí. Vamos a programarla y hacerle un rebranding desde cero en modo freestyle. Que de hecho tengo aquí el codiguito ya preparado para empezar a darle bien fuerte. La vamos a hacer primero en HTML y en SAS y con TypeScript. Y después la vamos a hacer con React. Solo digo que se vienen muchas páginas con React. Ya podemos empezar a prepararnos. ¿Vale? Así que, como lo voy a utilizar con React, soy CSS. La cosa es, esta es la web que ha creado un colega. Este es el juego que ha creado un colega. ¿Vale? Que es un videojuego que se llama The Chrome of Woo. Y para que veáis un poquito el tráiler rápido. No, en React no. Haz los líos. A ver qué os parece. Creo que lo escucháis, ¿no? A ver. Voy a pausar la música un segundo, perdona. A ver qué os parece. Yo el tráiler no lo he visto, o sea, lo he visto, pero no me acuerdo de él porque hacía yo un tiempo. Pero ojo, que el tráiler está en el canal oficial de PlayStation Talent España, ¿sí? Ojito, ¿eh? Del PlayStation España, chaval. Flipas. Que un colega haya hecho esto, es brutal. Entonces yo le quiero apoyar, la verdad. Ha sufrido ahí cositas. Es como un Dark Souls. Ojito, ¿eh? Se ve guapo, ¿no? ¿Se ve guapo el juego o no? Mira, mira, mira el monotrimamado, chaval. Mira, 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 mira. Pues este tráiler... ¿Qué os parece? ¿Qué os parece meter este tráiler? Aquí, no sé si de fondo. ¿Lo meteríais de fondo? Y que a medida que vayamos haciendo scroll, se vaya desenfocando. ¿Os molaría ese efecto? Ese efecto podría estar guapo, ¿no? Hacerlo. Está tiradísimo, además, ¿no? Tiene buena pinta, ¿no? Es que yo creo que puede estar guapo, tú. ¿Qué os parecería ese efecto? Que se vea el tráiler de fondo reproduciéndose. Y al hacer scroll, que se vaya desenfocando. ¿Puede estar guapo eso? ¿Cómo lo veis? Creo que puede estar guapo, ¿no? Porque... A ver, esto tened en cuenta que estáis viendo el tráiler de una beta, ¿eh? Ojito. ¿Veis? Pero es como un Dark Souls, básicamente. Vamos a quitar esto por el copy. A ver si es que tiene copy. José, no me metas copy, por favor, en YouTube. A ver, vamos a ver si... Y tiene todo un poquito. Es de puzles, tal... Ojito, ¿eh? Mira el mono, chaval. Infametric. Con ese demo puede aplicarlo al sitio y quedaría guapo. Podríamos meterle el botón de demo también. Vale, pues mirad. Vamos a hacer la cabecera. Yo en la cabecera, de hecho, haría una cosa. Quitaría este menú porque creo que este menú no aporta nada. Es decir, al final, equipo me lleva a esto. Yo esto lo añadiría dentro de... Bueno, no. Hay mucha gente aquí metida, ¿eh? No, el menú no lo podemos quitar, cracks. El menú no lo podemos quitar. El menú no lo vamos a quitar. Vamos a mantener el menú. Pero, ¿qué os parece si el menú... Vamos a rediseñar... Rediseñamos el menú con el grosor que tiene esto. Hacemos un botón de menú personalizado que haga X, como esto. Pero en vez de que sean tres barras random, que sea de este estilo de diseño. ¿Os parece o no? ¡Ojo, Axel! Muchas gracias por seguir. Y Cruz, ¿qué os parece? Hacemos eso. Podría tener un poquito con el juego más. Yo creo que sí. Mira, vamos a empezar a hacer el HTML, ¿vale? Vamos a hacer un HTML así rápido, a Prox. Pero vamos a añadir un header. Voy a utilizar metodología Swift CSS, ¿vale? Vamos a meter un header. Dentro del header vamos a meter un wrapper. Así que vamos a meter un div. Voy a copiarme esto. Que se llame headerWrapper y la clase wrapper. Dentro vamos a meter una etiqueta H1. Que de momento se llame también headerH1. Justo al lado. Esto va a ir agrupado por un lado. Y aparte vamos a meter por otro lado un nav de la clase headerNav. Lo vamos a poner, de hecho, en la parte inferior, yo creo. Una etiqueta A de la clase headerA. Y aquí le vamos a meter el logo, ¿vale? Que será una imagen con la clase headerIMG. Y el texto alternativo de Chrome of Boo. Recordad que estamos maquetando en freestyle, ¿vale? Dentro del nav vamos a meter un UL con headerUL, unos LIs con headerLI. Vamos a multiplicarlo por... ¿Cuántos elementos tiene el menú? Cinco, ¿no? Cuatro. Vamos a ponerlo en cuatro para que tenga multidioma también. Vamos a poner de tres y los idiomas aparte. Recordad esto, ¿eh? Y yo creo que con esto dentro vamos a meter etiquetas A, que sean headerA. Y aquí dentro le vamos a poner el rollito. Vamos a empezar con el HTML aquí a saco. Vamos a hacer algo así. Vamos a hacer esto. Vamos a meter unos title también. Y vamos a decirle aquí que queremos ítem. Ítem. Y aquí tenemos por un lado home. Yo igual lo haría visible. Pues vamos a hacerlo un menú visible. Vamos a hacerlo un menú visible. Esto es home. Esto es equipo. ¿Y el último cuál era? Blog. Qué pereza hacer un blog, ¿no? Vale, vamos a hacerlo de momento de este lado. Vamos a generarle un menú superior. Mirad. Vamos a generarle un menú superior. O mejor. Vamos a poner de Chrome of Boo aquí en medio. Un menú por aquí. Y por aquí. Redes sociales del tirón. Vamos a hacer eso. Vamos a hacer eso. Aquí vamos a tener el h1. Aquí vamos a tener el nav. Y aquí vamos a tener otro ul. Con la clase header ul. O header rrss. Dentro las li's. Me voy a copiar esto para no tener que estar escribiéndolo. Vamos a llamarlo header de red social. RS. Y dentro etiquetas A. Con la clase header link. Y dentro vamos a meter etiquetas SVG. ¿Vale? Header SVG. Las tres redes sociales que tienen ellos son, en este caso, vamos a multiplicar este por tres. Y vamos a generar esto. ¿Vale? Vamos a sintetizar esto un segundito. Perdonad. Así. Hoy estoy un poco fallón. Un poquito de title. Unos hashtag. Y aquí vamos a tener Instagram. Que es lo que tienen ellos. Ademas de insta. Esa mayúscula en el nombre de la clase es sweetcss. Efectivamente, Dolce. Eso es sweet. Eduardo y chicos. Si no es el lugar y el momento por preguntar, entiendo que preparando algo básico, ahorrando para poder... Actualmente, te recomiendo una cosa, Vansev. Si quieres, déjame la duda aquí en Discord. ¿Vale? Déjamela por aquí, en mi Discord. Placa. Y me lo dejas, por ejemplo, en dudas. Y te la respondo. ¿Vale? Y te la respondemos por ahí. ¿Ok? Y hago un día de responder dudas y la respondemos por ahí. Si no te importa. ¿Vale? Nada, nada. A ti, hombre. Un auténtico placer. Crack. Es sobre todo para que no se nos desvíe mucho. Que yo hablo mucho y me empiezáis a preguntar. Si tenéis dudas, preguntármela. Pero preguntas tan concretas, prefiero enfocarlas más suave. Y vamos a darle. Vale. Don't worry. Pues para eso estamos. Vale. Entonces, aquí las redes sociales. Vamos a meter SVGs. Y las tres redes sociales que tiene son... Vamos a hacer un mission control. Un segundo. Esto y esto. Vale. Las tres redes sociales que ellos utilizan, si nos fijamos, son estas. Twitter, Instagram y Mail. Así que vamos a añadir aquí Twitter, Twitter, Insta y de momento aquí el Mail. Que le vamos a meter ya un Mail to como una catedral. Vamos a... Ya que estamos. Cópiame la dirección de correo. Pégala aquí. Perfecto. Y aquí de momento, pues nada, tenemos Twitter y tenemos LinkedIn. LinkedIn no, Instagramer. Aquí, Insta. Copiamos dirección y lo pegamos. Vale. Esto por aquí. Las he copiado en sitios diferentes, ¿verdad? Sí. Vamos a pegarlas por aquí. Perfecto. Voy a cambiar una cosa de mi ordenador, que es el modo oscuro. Para que veamos los textos aquí en negrita. Perfecto. Y vamos a maquetarnos esta cabecera, ¿vale? Yo creo que poniéndolo a un lado, logo en medio, menú de navegación al otro. Creo que así la cabecera puede quedar guapa. Después, lo que vamos a hacer también es... A ver qué os parece la idea, ¿vale? No sé si... Vamos a meter el vídeo de fondo. Eso seguro, ¿vale? Ese vídeo de fondo lo vamos a meter sin sonido. Vamos a meter... Vamos a utilizar este mismo de Chrome of Woo. Y vamos a hacer que el logo aparezca a toda pastilla, ¿vale? De hecho, ¿qué os parece si el logo aparece como por detrás del mono? Y si hace grande. ¿Os mola eso o no? Nos puede molar esa parte. Y que justo debajo, mono en medio de Chrome of Woo saliendo por detrás en plan epic. Y al final después metemos PlayStation Talents por aquí. Y después, trazos y Red Mountain. Y metemos los tres botones aquí. Me mola el rollo. Vamos a improvisarlo. ¿Habéis querido Free Code Style? Yo lo hago. A ver, el HTML del header lo tenemos como si estuviera en el cielo. Sí, ¿no? Porque además el... No sé, Rick, pero debajo está el vídeo. Bueno, vamos a ir viéndolo. Vamos a ir viéndolo. Déjame... Vamos a ir... Esto es lo guapo de hacer un poquito de freestyle. Vamos a generar la etiqueta de main. Y vamos a crear esta primera sección. Que en este caso lo vamos a denominar... Lo vamos a denominar principal. O vamos a denominar la intro. Dentro de esta sección intro tenemos que meter varios elementos. Por un lado hay un vídeo seguro. Así que vamos a añadir dentro de intro la etiqueta de vídeo. Esto fijo. De hecho, el vídeo va a tener diferentes atributos como son el muted, como son el loop. Recordar que si un vídeo no tiene muted, no se va a auto reproducir en cualquier ordenador o navegador, ¿vale? Después tenemos muted, loop, autoplay. Y lo que vamos a hacer... Estoy viendo que hoy no vamos a hacerlo de CodeCast, chavales. Porque hoy estoy muy motivado para programar. Muted, loop, autoplay. Vamos a añadirle placing line. Perfecto. Y yo creo que con esto el SRC le vamos a decir que sea hashtag. ¡Ojo, Fernando! Muchas gracias por seguir, Krik. No lo sé, Krik. Vamos a probar con esto, ¿vale? A ver qué tal. A ver qué ocurre. Hazme caso. Tú, deja. Que Anu... Vamos a dejar que la libertad y la creatividad aflore para nuestras... ¿Sabes lo que te digo o no? Cuando tú estás ahí en el foco, le estás pensando, el cliente te da el diseño y tú lo vas a hacer. Y de repente tu diseño hace... Es cuando mejor quedan los proyectos. Así que no te preocupes. Y si no, como estamos haciendo freestyle, siempre podemos olvidarnos del tema y cambiarlo. Vamos a darle aquí. Mucho tiempo sin verte programar, ¿eh? No, hombre. Estos días hemos estado programando ahí muy a fuego. Si nos hemos programado la web del Macul y todo. El Baby Yodita. Hombre, ¿cómo que no? No, claro que está aquí. No, 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 no. Se nos ha liado. Se nos ha liado. Se nos ha liado, chavales. Se nos ha liado. Pau, pau. Ya está. Volvemos. Perdonad, ¿eh? Otra vez. Madre mía, con los memes. Se nos ha liado. Vale. A ver, seguimos. Perdonad, ¿eh? Es que claro, el streaming se ha vuelto loco. Ha dicho. Vaya, vaya, vaya. Se me extraña funar a Edu. Que se te extraña funar a Edu. Vamos a ver. Se te extraña funar a Edu. Se os extraña funar a Edu. Vamos a ver. A las etiquetas button siempre hay que ponerle cursor pointer. Clipeadlo y para Codlight TV. No, no, no. No hagáis eso, ¿eh? Buah. Funadísima, tú. Funadísima, ¿eh? Me revientan, primo. ¿Te imaginas que ahora se enfadan de verdad? En plan... No, hombre, no. Qué miedo. Vale. Vamos a meterle... Bro, eso te iba a decir. ¿Puedo decir algo y funamos a Edu? Podemos... Sí, sí, sí. Ya sé lo que me vas a decir. Porque, de hecho, lo he dicho a comienzo del streaming. Yo vi... Opina de eso, porfa. Yo no... Es que no lo he visto, la verdad. O sea, he visto el intro y ya está. Me pasaba lo mismo hasta que empecé a diseñar la web. Antes de tirarme de que borrar. ¿Tú crees de verdad lo de los cursos pointer? Yo me quedé lo de... Sin más. A ver, tendría que ver el vídeo, ¿eh? Pero al final, no sé si es una opinión. Entiendo que el vídeo está bien porque el título es muy clickbait y consigue lo que quieren. Ese vídeo es muy clickbait y está muy bien llevado. Pero... No sé lo que dicen. No sé sus argumentos. Entonces, podríamos... Ja, ja, Edu cancelado. Literal, chaval. Literal. Vale, vamos a seguir programando. A ver, hemos dicho que vamos a meter el vídeo. Posiblemente... Ahora veremos qué tal queda el vídeo, ¿vale? Porque a lo mejor le metemos un desenfoquito. Hay un blur ahí, la más de guapo. Vamos a meter la imagen del mono. Así que esto será el intro mono. Oh, wow. Y después... Vamos a poner aquí el mono. Y después también vamos a tener el logo de Chrome of Woo. La imagen que sea intro-logo. De momento vamos a poner esto. Logo. Vamos a hacerlo así de momento. Vamos a dejar solo estos tres elementos. Ahora añadiremos más. Vamos a añadir una... Esto de hecho... Vamos a meterlo como un H2. Vamos a meterlo aquí dentro de la clase intro-H2. Perfecto. La imagen va a ir aquí. Va a ir aquí. Y vamos a probar a añadir... Los botones de Steam. ¿Vale? Vamos a añadir también los botones de Steam. Hola, soy nuevo en el canal. ¿Está bueno sacar certificados de FreeCodeCamp para practicar? Bueno, pues muchísimas gracias por escribir en el chat. Por supuesto, todo lo que sea practicar es bien. ¿De acuerdo? No os centréis tantos en los certificados, sino más en la forma de programar. Sería mi recomendación. ¿Vale? Inarus. Hay un artículo que dice que no es necesario el cursor pointer en un móvil. No tienes cursor. Correcto. Pero reconoces que es un botón. En PC también reconoces que es un botón. No necesitas el cursor. Además, los navegadores metieron el cursor pointer para los links. Sí. Lo que ocurre es que entran muchas cosas de usabilidad de Wix y de UI. Entonces, hay que tener en cuenta que el 25% de las personas que entran en una web tienen discapacidad visual. Para mí, por ejemplo, el debate... Y esto es sin ver el vídeo, ¿eh? Pero para mí el debate no es si hay que poner o no poner el cursor pointer. Para mí el debate es por qué la gente no pone active. El estado over y el estado active. Ese para mí es el debate. Porque el estado active, a nivel de UX, es casi obligatorio. Y nadie lo pone. ¿Por qué nadie pone el active? ¿Por qué hay gente que no conoce el active? Si es un básico. Estado over, estado active, estado visitor, estado focus. Para mí el debate no es... Se tiene que poner el cursor pointer. Para mí el debate es por qué nadie pone active. Ese es el punto clave. Y sin más dilatación, cuando vea el vídeo, si queréis, opinamos. Lo podemos... Es que no quiero ver el vídeo en directo. No me gusta reaccionar a vídeos en directo porque me parece que es como robar contenido. ¿Sabes? Entonces, prefiero verme el vídeo yo tranquilamente y ya después reaccionar a vosotros. O... Es que no quiero verlo en directo porque respeto, o creo, en mi opinión, que es respetar el contenido del resto. Vale, vamos a seguir programando. Y ahora aquí vamos a meter un UL, que los voy a llamar intro enlaces. Y vamos a meter dos enlaces, ¿vale? Vamos a meter dos etiquetas LIs. Intro link. Y vamos a decir que uno de ellos va a ser Steam. Y el otro va a ser el trailer. No sé si meterle el... Sí, vamos a meterle Steam. Y por otro lado, el trailer. ¿Vale? Vamos a meter dos enlaces. Intro A. Esto, de hecho, va a ser intro link. Intro A. Y aquí vamos a poner enlace A, lo que sea. Y se han sacado. Vale. Y vamos a empezar a maquetar ahora, cracks. Que esto yo creo que hoy... ¿Qué hora es? Son las 10 y 20. Yo digo que a menos cuarto podemos tener ya la intro montada, ¿eh? La verdad. A lo mejor no. Pero yo creo que sí. Y a este trailer. Esto va por un lado, esto va por otro. Ahí la has dado. Si usas estado, no necesitas cursor. Es que yo creo que por ahí está. Porque ellos se basan en decir que los cursor puertas son solo para enlaces. Porque los botones... No todos los botones tienen cursor pointer, incluso en tu window o en tu navegador. Bueno. Al final... ¡Ojo, Inarus! Muchísimas gracias por el Prime, crack. ¡Ojo! ¡Qué maravilla, eh! Y Nihishi, muchas gracias por seguir. Hace siete minutillos. Bueno, bueno, bueno. Qué de gente hoy. ¡Qué maravilla! Ojo, y además habéis venido por parte de Manz. Que Manz es la hostia, la verdad. Vale. Vamos a maquetarlo, ¿no? Este va a ser enlace a Steam, de momento. Y este va a ser enlace al trailer en YouTube. ¿Vale? Vamos a empezar a maquetar un poquito el rollo. A ver, vamos a empezar a maquetar el header. Tenemos este header guión. Pa, pa, pa. Y pa. Esto primero nos lo vamos a llevar aquí a SAS. Por supuesto, aquí en SAS tenemos el header también. Y dentro del header también tenemos otros elementos, como el header H1. Que es este, con este y con esta imagen. Perfecto. Y también tenemos aparte, estos tres por separado, este header NAV. El ULLI y el A. Así que estos nos lo vamos a llevar también para acá. Por cierto, voy a activar el keycaster. Por si alguien... Un segundito. Esto es por si alguien quiere saber qué teclas estoy pulsando. Que suele ser bastante habitual. Entonces, si queréis saber qué teclas estoy pulsando. Ahí las veis, ¿vale? Yo pensaba que el Acti y el OverEller lo mismo. Recién leí la documentación y quedé. ¡Qué va! No, no, no. No son lo mismo. El problema es que hay un montón de gente que no sé por qué no aprenden que no es lo mismo. Básicamente. Entonces, es como un OK. Pues vale. Pero bueno, en términos generales, pues no es lo mismo, la verdad. Ahí está. Yo creo que por aquí va bien. Por aquí va bien. Aquí tenemos el H1 y aquí tenemos el NAV. ¿Vale? Vamos a ir empezando. Primero le vamos a dar un ancho de un 100%. Le vamos a dar un background de color, por ejemplo, orange. Y aquí lo tendríamos. La clase wrapper, que es un elemento general, lo vamos a añadir aquí arriba, ¿vale? Elementos generales. Aquí vamos a poner de momento el header. Y ahora ya definiremos, por último, aquí abajo, el main. De momento, lo dejamos así. Y empezamos. Uno y dos. Dentro tenemos el wrapper. El wrapper le vamos a dar un width, por ejemplo, que sea... Vamos a darle un 90%. Le vamos a añadir un max width, por ejemplo, de unos 1200, aprox, maybe. Yo creo que puede estar bien. ¿Por qué voy a poner unos 1200, o mejor dicho, 1600? Porque entiendo que a la web de CronoFu entrará gente que juegue. Si la gente que entra va a jugar habitualmente, en términos generales, y un margin auto para centrar al medio. Si la gente juega, normalmente suele tener pantallas técnicamente más grandes, ¿no? Entonces podemos ampliar tal vez el propio max width. Esa fue mi razón, pero el día del portfolio no lo encontré. Pero de verdad, que tu herramienta me pareció más lógico. Al final yo creo que son opiniones y yo creo que esto se debería de contrastar con datos reales, ¿no? Es decir, cuando tú haces análisis de mapas de calor, de interacción de usuario, depende mucho. Hay que tener en cuenta una cosa. No es lo mismo, por ejemplo, hacer la tienda de Amazon que hacer una web como de CronoFu que va a visitar gente muy concreta. El tipo de público es diferente, lo que implica que el conocimiento que pueda tener alguien que vaya a ver la web de CronoFu seguramente sea gente que controla mucho de ordenadores, que esté acostumbrado y pueda detectar que un botón no es un botón. En cambio, hay que tener en cuenta que tampoco es el mismo el público que pueda tener una web como Amazon, donde entran miles de personas y donde haya gente que a lo mejor se mete, yo qué sé, mi prima abuela segunda que está por ahí y no sabe que si ella entiende que una manita es click. ¿Me explico o no? Hay muchas variantes. Por eso digo que creo que hay un debate bastante sano y bastante útil en ese sistema. ¿Oli, su e-commerce requiere una base de datos? Sí, ya que estoy haciendo un proyecto de uno. Correcto, requiere una base de datos. Efectivamente. Juanmeo. Meidz, ¿me estás la cabeza de una manera que no te haces la idea con todos tus atajos? Pues tengo un vídeo sobre eso. De hecho, no tengo uno, tengo varios. De hecho, creo que tengo un comando para eso. Pero tengo varios vídeos hablando sobre atajos y comandos. O sea que si queréis, ahí lo tenéis. Apenas empecé a usar Psynt, Psynt, no sé qué es Psynt, crack, la verdad. Vale, vamos a alinear los tres elementos dentro del wrapper, ¿vale? Es decir, tenemos tres elementos que son este de color lima, que es el de redes sociales. Tenemos el H1, que le voy a poner un background color hortera, que es este rosa. Y aparte tenemos el nav, al cual le voy a dar otro background color crimson para que lo veamos. Para alinear estos tres elementos, voy a aplicarle flakes directamente al wrapper. ¿Qué ocurre? Que técnicamente... Que técnicamente voy a utilizar un mixing. Así que voy a crearlos desde cero, ¿vale? Me voy a crear un nuevo archivo llamado mixings.scss. Y aquí dentro me voy a crear un pequeño mixing. Me explico. Este mixing ya lo he creado en YouTube. Hay un vídeo en concreto hablando sobre paso a paso en YouTube, ¿vale? Sobre esto. Este mixing en principio le voy a aplicar el display flex. Le voy a decir que el flex flow sea row no wrap. Vamos a añadir un justify content center y un align items al center. También le voy a añadir un align content. Voy a definir varios parámetros. Por ejemplo, aquí vamos a poner el direction. Aquí vamos a poner el wrap. Aquí vamos a poner, en este caso, el justify. Y aquí el align. Le vamos a decir, de hecho, que si... Si el wrap es igual a wrap... Entonces utilice align content y si no, sea align items. Y con esto tenemos uno montado. Y ahora vamos a ir primero al dir. Lo metemos aquí. El wrap lo metemos aquí. Esto es para que veáis que se hace todo de cero y sin problema, ¿vale? Y el justify lo vamos a meter aquí. Y por último el align lo vamos a meter, en este caso, aquí. Pa, 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 pa. Ya tenemos el mixing. Entonces ahora podríamos, en principio, hacer un include de este flex y decirle, ponlos en row, en no wrap, hazle un space between y después métele un center. Y entonces, al hacer esto, técnicamente, vamos a ver si lo está aplicando y si el programita lo está gestionando. Dame un segundo. Yo ahí aprendo a usar Java con el profe. ¿Algún consejo? A mí es que Java no me gusta nada, bro. O sea, es que a mí Java no me gusta nada. Sin más, es un lenguaje de programación. Te darás cuenta que al comienzo, ¿vale? Te darás cuenta que al comienzo, de momento, verás cosas que no sabes para qué sirven. Aguanta, no te preocupes. Es habitual en un lenguaje de programación comenzar a cosas que tú dices. Un for, ¿para qué quiero yo saber hacer un bucle? ¿Para qué quiero yo saber esto? Y después dices, ¡ay, para esto! Entonces, con paciencia. Tendría que ver lo interesante. El que es malo de PseInt. Yo es que no lo he visto, la verdad. Pero si es tema de Java, a mí me da mucha pereza, la verdad. Vale, vamos a meterle a los SVGs, ¿vale? Le vamos a meter un ancho y un alto de momento. Un EM. Una altura también. Un EM. Y le vamos a dar un background, por ejemplo, de un color golden, para verlos. Ahí están. Perfecto. Voy a meterle, o gold. Vamos a meterle un poquito más de tamaño para que se vean más grandes. Eso es. Entonces, las etiquetas, el RRSS, para alinear los LIs, voy a utilizar flex igualmente. Incluyeme flex, row, no wrap, flex start y después center de forma vertical. Ahí alineamos esos LIs. Les vamos a añadir un pequeño margin a estos LIs para separarlos. Solo, de hecho, por aquí. Y de esa manera lo separamos solo por la parte derecha. Y ahora vamos a centrar, en este caso, esto lo quitamos, lo quitamos, lo guardamos, lo guardamos, lo guardamos. Y vamos a centrarnos en el NAV. El NAV tiene esto. Dentro tiene un UL, que para que lo veáis bien, es este background color, por ejemplo, de color aqua. Dentro del UL tiene diferentes LIs, que van a ser estos de color, por ejemplo, base. LIs, para alinear los LIs, aplicamos flex a la contenedora. Por ejemplo, incluye un flex, que sea row, que sea no wrap, que sea flex end, para que se alineen hacia la derecha. Y por último, center, para que se alineen verticalmente al medio. Para separar ambos LIs, les vamos a meter un margin, pero en este caso, exclusivamente por la izquierda. De esta manera, ya tenemos la maqueta SAO montadita. Joder, yo para centrar y hacer todo eso, me enrollo mucho y duro un buen rato viendo la funcionabilidad. Edu lo hace en dos segundos. Si queréis saber cómo centrar etiquetas, también hay vídeo en YouTube sobre el tema. De hecho, creo que en la descripción del canal de Twitch tenéis todos los comandos, para que veáis lo habitual, centrar, comandos, programar más rápido. Ahí tenéis. Si queréis, ir al vídeo en concreto. Vale, ya lo tenemos alineado. Entonces, técnicamente, el header digamos que ya casi lo tenemos. Tendríamos que hacer la versión mobile de este header. Vale, tendríamos que hacer la versión mobile. Pero yo diría que en mobile vamos a sintetizar este header. Vamos a ponerlo. ¿Qué os parece si este header en mobile le ocultamos el logo, le ponemos esto arriba y el otro abajo? ¿Nos mola eso? Sí, ¿no? Nos mola eso. Vamos a hacer eso. Me voy a crear un mixing solo para el aroma media. ¿Vale? Por cierto, este código estará disponible para descargar, ¿de acuerdo? Por si que alguien lo sepa. Defíneme un mixing. Lo voy a llamar media. Este mixing va a contener una medida que por defecto la medida va a ser 480 píxeles. Por otro lado, vas a añadir un media, screen, and max width. Y le vamos a decir que el max width sea la medida que le vamos a configurar. Y aquí dentro le añadiremos un content. Es un mixing súper sencillito y de la hostia. ¡Ojo, ojo! AIM SEVAX, muchas gracias por seguir. Jorgena también. Y AZCU, muchísimas gracias por seguir. ¡CREX! ¡Qué maravilla que de gente! Vale, vamos a utilizar este media, ¿de acuerdo? Para unificar todos los arroba media que metamos en la web. Y no tener el típico problema de, ¡ay, qué media puse en su día! ¡Ojo! ¡Super JetCude! Muchas gracias por seguir, Kruk. Y vamos a configurar este media. A ver, vamos a decirle primero que el logo, el H1, desaparezca. Así que, oye, por favor, hazme un include del mixing media y no te voy a decir nada. Entonces, este mixing media, lo que le va a meter es un display none. De tal manera que cuando la pantalla sea chiquitita, oculta. ¿Lo veis o no? Se muestra y se oculta, ¿vale? Edu, ¿qué está haciendo esto? Para que veáis lo que realmente está haciendo este arroba media, y lo comprendamos bien, aunque ya os digo, si queréis saberlo bien, tengo un vídeo en YouTube sobre esto, ¿vale? Pero, fijaros cómo, lo que va a hacer este mixing, aquí, ¡uy! Por cierto, la música que se ha parado, máquinas, la música, ¡pam! Vamos a poner Hip Hop triunfante, este mola. Para que veáis lo que hace este arroba media, es, al meterle el arroba media al H1, aquí, ¿vale? Fijaros, al meterle este include media, lo que está haciendo en CSS en verdad es esto. Está creando el arroba media que yo le he definido, ¿lo veis o no? Con la medida que yo le he definido, y dentro está metiendo el mismo selector con la propiedad que yo quiero. ¿Por qué? Porque este media está dentro del selector H1, ¿vale? Si yo quisiera una medida diferente, Edu, yo quiero que en el 500 haga otra cosa. Pues yo le doy 500 píxeles aquí, y me, este valor, este argumento, lo añade como parámetro y lo cambia en el match width. Y tenemos un arroba media para todo lo que queramos. Aquí tenéis un pequeño truquito, ¿vale? Un pequeño mixing. Lo tengo explicado paso a paso en un vídeo de YouTube, por si alguien le interesa. Vale. Bueno, pues esto por un lado, parte 2. Todo lo que está en el wrapper, cuando vayamos a hacer un media, aquí, aquí, incluyeme por favor un media. ¡Uepa! ¡Épalo, épalo, épalo! Luego, el flex direction, le vamos a decir que esté en modo columna, para que todo se coloque una cosa debajo de otra. Y le vamos a decir column reverse. De esta manera, arriba, home y equipo, abajo blog, lo tenemos. ¡Ah! Deja vu, es como estar en clase hace poco. ¿Ya ves eso, Sandra? ¿Cómo genera el CSS automáticamente? Pues, si no te has puesto con SAS, yo utilizo un programita que se llama Prepros, que es este de aquí, ¿vale? Este programita, si no sabes de qué va el programa, don't worry, o sea, de hecho, aquí, Prepros, tienes este vídeo de cómo programar más rápido con Prepros, porque lo que tiene Prepros es autorrecarga, SAS, TypeScript, optimizar imágenes, tiene de todo. Y no necesitas aprender terminal. Es decir, si vas a comenzar con SAS y no quieres aprenderte la terminal, instalar nódulos de mode o instalar 20.000 plugins en Visual Studio, que también hay plugins en Visual Studio para trabajar SAS, te recomiendo este programa. Sí que es verdad que es un poco spammer, ¿vale? El programa es muy spammer. Si tienes dos pantallas, yo lo dejo en la secundaria y ya está, ¿vale? Pero es un poquito spammer. ¿Vale? Todavía no entiendo por qué debo de usar SAS. Dicen por las variables que de CSS. Hombre, porque fíjate la cantidad de código que me estoy ahorrando a meter aquí ahora mismo, ¿eh? Ojito. Yo usaba jade cuando... que ahora es... Backends. The backends. The backends. SAS no es the backends, es the frontends, pero efectivamente. Claro, tú lo usabas cuando tal. Lo que pasa que a día de hoy, pues bueno, esto es como todo. Las empresas cambian, las tendencias cambian. De hecho, de eso quiero hablar ahora un poquito más tarde. No sé si hacer el podcast hoy o moverlo para mañana. ¿Os molaría que haga el tema del podcast, de esa charlita de 20 minutos, 30 minutos, sobre un tema en concreto? ¿O preferís que siga programando hasta el infinito y más allá? Hoy tengo potencia, eh, advierto. Hoy vengo muy fuerte y creo que podría seguir. Hoy muere Internet Explorer. Efectiva. ¿Por qué muere Internet Explorer? Porque hoy le quitaban el soporte, ¿no? Si mal no recuerdo. Bueno, oye, inclúyeme un media y aquí en el media le vas a meter un margin solo por arriba y por abajo. Así que separamos esto y a los LIs, arroba media, arroba include media y aquí le vamos a decir que el margin sea cero. De tal manera que sintetizamos. Bueno, no. Uno por cada lado para que se separe todo. Así yo creo que va a estar perfecto, cracks. Creo que así está perfecto. Vamos a meter las etiquetas SVG, ¿vale? Ya que estamos. Es decir, aquí dentro. Vamos a meter ya las etiquetas SVG y de esta manera nos lo quitamos, ¿vale? Para los SVG sabéis que yo soy muy fan de descargarme directamente el SVG y lo voy a hacer desde la librería de Bustrap Icons. Vamos a buscar Instagram y nos vamos a descargar el SVG directo de Insta. Voy a crearme mi carpetita de assets por aquí y se acabó. Sí, es el día en el que se queda sin soporte, ¿no? ¿La bofetaba no se las daba ya desde hace tiempo? Ah, no. No, todavía. El problema del soporte es que hay un montón de empresas que todavía, por desgracia, mantienen el... Esto ya lo hablamos. De hecho, tengo un vídeo en YouTube hablando sobre este tema. Pero una empresa, depende del tipo de empresa, no puede cambiar todos los ordenadores y todo el navegador directamente por el coste que eso tiene, el impacto, el coste directo que tiene una empresa. Entonces, claro, es importante conocer que, por ejemplo, imagínate que tú eres una empresa que hace 10 años has creado una aplicación para gestionar tu propia empresa, ¿vale? Hasta ahí, guay. El problema... Por cierto, lo copio haciendo clic aquí, ¿vale? El problema que tiene que tú te hayas creado una... En este caso, una aplicación propia para gestionar tu empresa hace muchos años, es que, por ejemplo, puede ser que en su día se hiciese solo para Internet Explorer. De hecho, si mal no recuerdo, el gobierno del Reino Unido todavía, o bancos del Reino Unido, tenían muchas aplicaciones que solo funcionan en Internet Explorer. Y eso afecta. ¿Por qué afecta? Porque, claro, técnicamente... Técnicamente, el problema que hay es que si dejan de dar soporte para Internet Explorer, pues, hombre, hay problemas a la hora de gestionar tu empresa. Así que, que quiten el soporte para Explorer. Ya lo han ido avisando, pero es súper importante porque puede gestionar un gasto brutal dentro de una empresa a nivel de pasta. Y ya no es solo el cambio de navegador, sino es rehacer la aplicación o programarla de nuevo, buscar una aplicación nueva, coger a todas las personas, a todos tus empleados y reenfocarles y enseñarles otra vez que aprendan una nueva aplicación, ¿vale? Tailwind no tiene iconos, ¿no? Bootstrap no es malo, solo es el más común. Sí, pero yo no utilizo Bootstrap. Lo que utilizo es el SVG, que me devuelve. ¿Me explico o no? Yo Bootstrap no lo utilizo. De hecho, a mí no me mola. Bro, todo el mundo usa Bootstrap. Yo lo usé por un año y me da asco. Yo odio Bootstrap, chavales. Odio Bootstrap. No me gusta nada. Si os fijáis, yo me estoy copiando el SVG. No voy a enlazar Bootstrap en la vida. Me vais a ver enlazar Bootstrap. Yo soy muy nativo. A mí me gusta todo de forma nativa, cracks. Vale, así queda bastante guay, la verdad. Yo creo que queda bien. Vale, pues ya tenemos la cabecera. Vamos a hacernos la sección. A ver. A ver. Creo que ya. El problema de Bootstrap es el mismo problema que de jQuery. Se utiliza mucho en ciertas empresas porque ahorra tiempo. Sin más, ni más ni menos. Y hay mucho backend que ha nacido aprendiendo Bootstrap. Entonces, pues hombre, pues está ahí. A mí personalmente Bootstrap no me mola. Y jQuery lo mismo. Es algo que no me mola. Me gusta más hacerlo en Javascript nativo o en React o en Angular. Me da igual. Me flipa. Pero lo que sí que hay que tener en cuenta es eso. Que una cosa que es de lo que quería hablar hoy. Es que de hecho voy a acabar haciendo el podcast. Es la reflexión que yo quiero hacer. La tendencia que hay en redes sociales y la realidad de las empresas. Que las empresas, no todas. Esbelte en España de momento se demanda muy poco. Si mal no me equivoco. Se demanda muy poco comparado con otras. Yo no me centraría en aprender esbelte. A no ser que queramos ampliar conocimientos o nos interese mucho el tema. ¿Me explico? Bueno, pero hay que tener en cuenta la diferencia que hay entre tendencia y realidad. La realidad es que jQuery Bootstrap se sigue demandando. Y aunque la gente no quiera aprenderlo tanto, habría que aprenderlo. Vamos a meterle un background orange a este. Perfecto. La etiqueta main en principio no va a tener mucho más. Lo vamos a dejar aquí. Vale. Y a este intro le vamos a dar de momento una altura mínima de 100 VH. De hecho no se la voy a dar al intro, se la voy a dar al video. Vale. El video... El video... Le voy a añadir un relativo. El video va a tener un ancho de un 100%. Va a tener un alto de un 100%. Va a tener un background de color lima que ahora le quitaremos. Le voy a añadir una posición absoluta para que los elementos se superpongan sobre él. Le vamos a dar un top 0, un left 0, le vamos a dar un z-index 1 y al resto de elementos le vamos a ir dando un z-index 2. De tal manera que el position absolute se va a adaptar al intro. De hecho le voy a dar un z-index 0. De hecho le podríamos dar hasta un menos 1 incluso. Yo creo. Aquí vamos a tener Wu, le voy a dar de momento un ancho. Este de hecho va a ser el logo. Le vamos a dar un max width, vamos a meterle un aprox, ¿vale? Un 500. Y le vamos a dar un background aqua para que lo veamos. Vale, esta es la imagen del mono. Ok. Vale, esta es la imagen del mono. Bueno, seguimos. ¡Ey! Es z-index, hombre, claro. Se puede usar z-index. Vamos a dar un cerito ahí. Mira, mira, mira. Y este, un z-index 1. San, se acabó. Fíjate qué maravilla. Vale, pues vamos a meter esto por un lado. Después también vamos a tener en este caso la etiqueta H2. Vamos a darle un ancho de momento de un 100%. Vamos a darle lo mismo. Mirad, aquí, cuando os pase esto, esto es lo que ocurre por improvisar, ¿vale? Cuando nos pase esto, que varios elementos vayan a tener la misma propiedad, o le añadimos la misma clase o los agrupamos en uno. Voy a agruparlo todo en un wrapper, ¿vale? Todos estos los vamos a meter aquí en un wrapper. Perfecto, perfecto y perfecto, ¿vale? Vamos a hacer esto. Y ahora vamos a darle estilos a este wrapper. Vamos a meterle un ancho del 90%, un max width de 500 pixels. Y vamos a darle, para poder verlo, un background que, por ejemplo, sea de color aqua. Vamos a darle un margin auto para que se centre. Le vamos a dar un position relative y un z-index 1, porque no hace falta nada más. Suficiente para que se coloque por encima. Perfecto. Llegó mi momento de vengarme. Pero bueno, Keanu, me estás contando. Keanu, que tú tenías una tabla. Una tabla. Una tabla. No, no, no me calientes, ¿eh, Keanu? Tenías una tabla, crack. A ver si nos calentamos y de repente, no sé, de repente... Viene el fucking FBI. Ten cuidado, máquina. Ten cuidado, ¿eh? Me retiro, pero terminaré en diferido. Perfecto, Don Worry. Muchísimas gracias, Sergio. Dale, retírate y muchísimas gracias por esa sub. Madre mía, qué locura. ¿Cómo estamos hoy? ¿Estamos que lo tiramos? No, cracks. Pero bueno, 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 bueno. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Ahora no. Te lo recuerdo. O no te lo recuerdo. Bueno, seguimos. Ven, clica. Eh, aquí. Entonces. De locos. De locos. Tenemos que utilizar los nuevos memazos, ¿eh? Vale. Vamos a meter margin auto, position relative. Eh, está bien esto ya. Micro. A ver, tenemos el H2, que este dentro tiene el logo, ¿eh? Ojito a esto. Vamos a darle un max width. Bueno, tenemos max width bien. Vale. Yo diría, fijaros, ¿eh? Yo diría que el mono, que es Wu, le vamos a dar de momento. Vamos a meter la imagen. Vamos a meter la imagen, cracks. The crown of Wu. Porque como estamos improvisando, necesito un poquito más de chicha. Aquí. Vale, guárdatelo aquí en descargas, porfa. Y aquí va, aquí. Vale. Vamos a ver qué tal es Wu de grande. Que creo que es grandísimo, la verdad. Tu, 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 tu. Vale. 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 Wu. Este va a ser absoluto. Este va a ser absoluto. Ya. Estos dos van a ser absolutos, ¿eh? La idea del rubber no ha sido tan buena. Ha sido buena para el UL. Pero estos dos van a ir fuera. Me gusta esto. Vale. Esto empieza a tener otro más. Wu. Le vamos a dar una posición absoluta. Le vamos a dar un ancho máximo de unos 500 píxeles. Le vamos a decir que su Z index sea 1 para que se coloque por encima. Le vamos a dar un bottom 0. Y de hecho... Vale. Aquí lo tenemos. Ok. Vamos a darle, ahora sí que sí, una altura mínima. Por ejemplo, de 90 VH. Vale. Y a Wu, lo que le vamos a decir en este caso, es que tenga una altura, por ejemplo, del 50%. ¿Vale? Ahí está. Le vamos a decir que el object fit sea un scale down. Perfecto. Y vamos a meterle... Ahora sí que sí, podemos jugar un poquito más con el tiro. Yo creo que así está, guapo. No bondad. Buenas. ¿Qué pasa, tacos de perro? Sería genial que el mono tuviera movimiento. ¿Podrías usar los colores que reflejan al Wu en la web? Sí, sí, no. Si los colores es para ver las cajas. Pues el resto me da igual. No os preocupéis. Está todo pensado, ya. Está todo pensado. Está todo pensado. Vale, vamos a irnos con el logo, ¿no? Con el H2. Con este Indron. A ver, el H2... ¿Qué hora es, tío? Por cierto. Tío, que son casi las 11 ya, loco. Vamos a meterle a este momento un ancho de 100%. Le voy a dar un background para poder verlo. Por ejemplo, de color gold. Le vamos a dar una posición absoluta y un Z index de 1. Vale, lo tenemos aquí. Perfecto. Y vamos a decirle, para centrarlo en el medio, le vamos a dar un top del 50%. Vale. Como el font size que tiene en este caso. Es que aquí depende de la imagen. Vamos a meter la imagen. El logotipo también. Aquí estamos. Pum, pum, pum. Pum, pum, pum. Pum, pum, logo 1X. Ok. Vamos a añadirlo aquí también. Assets, logo 1X. Vale. Vale, vale, vale. Así que al logo le vamos a añadir también un max width. No 300. Así de randoms. Vale. Me gusta. 18, 75. Y aquí, pues será unos 27, ¿no? O algo así. 31, 25. 21, 21, 21, 21, 21. Perfecto. Vale, ya lo tenemos. Entonces, vamos a decirle. Y ahí lo tenemos ya clavado en el medio. Este Z index 2 lo ponemos, yo creo que a este, le vamos a decir, vale. Bu, tiene Z index 1. Este tiene 2. Vale. Y vamos a bajar esto un segundito un poquito más. Vamos a ponerle aquí en vez de un 50. Vamos a meterlo en 40. Vamos a elevarlo. Perdón. Este está bien. Este a 40. Ahí está. Yo me retiro ya. Venga, Sansandra, descansa, descansa. Mañana juzgaré el resultado. Perfecto. Si es sangre o marica. Perfecto. Don't worry. Vale. Entonces, esto, tenemos el vídeo 0. Tenemos WU, que es el monito, Z index 1. Y el intro H2, que es Z index 2. Vale. 2 para acá. 1 para acá. Y en principio yo creo que con esto lo deberíamos de tener, ¿no? 1, 2 y 3. Este de aquí, por cierto. Vale. Vale. Y vale. Y aquí el wrapper que lo dejamos aquí arriba. No sé si va... Vamos a probar a... Aquí a subirlo un poquito más. Vale. Vamos a desactivar esto. Ok. Vale. A WU lo vamos a hacer más grande. Es que, claro, va a depender, como tiene el scale down, va a depender del tamaño de la pantalla. Así queda bien. Y así se adapta bien. Vale. WU así se adapta perfecto. WU así se adapta perfecto. Vamos a decirle... Un LED de 0. Y ya nos lo quitamos de encima. Este posición absolute. Con esto y con esto. Ok, ok. Porque, claro, si desactivamos esto, nos va a hacer la liada, padre. Si le hacemos esto... Vale. Eso es. Vale. ¿Qué os parece que The Crown of WU aparezca de abajo arriba? ¿Vale? Que The Crown of WU aparezca de abajo arriba. O se vaya haciendo grande. Se haga así, grande. Y este aparezca de abajo arriba. ¿Molaría o no molaría? Y molaría, como bien ha comentado alguien, que tenga un movimiento. ¿Os parece que le movamos solo el pelo? Que el pelo le vaya haciendo así, por ejemplo. O algo de ese palo. Y lo retocamos un seco... O la cola. No, molaría más... Molaría más a lo mejor que hicieses pelo y cola. ¿Le hacemos lo del pelo y de la cola? Vale. Vamos a pillarnos la imagen que tiene aquí de fondo, ¿vale? Original. De momento. Vámonos a Application. Ahí está. Vámonos a Top. Aquí. A Images. Y vamos a pillar... ¡Eh! Esta imagen es guapísima. ¿Por qué no la usan de golpe? Buah, sería la hostia ese, eh. Mmm... ¡Eh! Aquí ya la tenemos. Esa imagen está muy guapa, ¿eh? Como imagen de intro. Espectacular, la verdad. Vale, ya la tenemos. Vamos a darle. Y vamos a añadirlo por CSS de momento. Simplemente para ir comprobando. Ops. Simplemente para ir comprobando. Vale, no vamos a hacer nada muy hardcore. Simplemente para ir comprobando. La URL sube una carpeta. Vete a Assets. Vete a Download. Aquí métele un... No, repit. Ah... Center, center. Slash Cover. Y métele un Fixed. Vale. Perdón. Vamos a dejarle este Orange por aquí. Este vídeo de momento le vamos a meter un Display Non para ocultarlo. ¿Vale? Ahora lo mostraremos. Y algo así. ¿Qué os parece algo así? Yo creo que le haría... Mirad, ¿eh? A ver qué os parece esto. Improvisando un poquito... Improvisando un poco, yo le metería... Maybe un 40 este. Vale. Lo movería más para acá. Y a Wu lo moveríamos más... Para acá. Algo así. ¿Qué os parece este rollito? ¿Nos mola más? ¿Queda bien esto? ¿Queda bien esto? Ahora meteremos el vídeo, ¿eh? Y el resto. Pero de primeras, ¿qué tal lo veis? ¿Mola este rollo? Ahora le meteremos Animations, ¿eh? Y demás. Y de hecho, vamos a tener que rehacer un poco si queremos mover esto. ¿Vale? Yo creo que el vídeo podría quedar guapo por detrás, ¿eh? Ahora... Es que tengo una idea sobre el vídeo. A ver. Bueno, ahora metemos el vídeo. Vamos a hacer esto primero. El problema es que veo... Es que el logo está como muy pixelado, ¿no? ¿No os parece que el logo está excesivamente pixelado? Yo creo que el logo está un poquito pixelado. Vamos a... A ver. Si la imagen era 1x... Si pongo 2x... Tenemos esta. Y si pongo 3x... Vale. 3x no. Pero 1... Vale. Y el 2x sí que lo tenemos. Me sigue pareciendo muy pequeña la imagen. Pero vamos a probar. ¿Vale? A ver qué tal se ve... Esto... Aquí. Papá. Vamos a ver qué tal se ve en más grande. Para mejorar un poquito la calidad, ¿no? Ya optimizaremos esto. 2. Yo sobre el vídeo. ¿Puedes poner un vídeo climático así como el de WoW? Que caiga nieve o algo así. ¿Cómo en el WoW? La verdad es que la idea... No sé... Ahí te lo pasé en Discord. A ver. ¿Por qué está esto lleno de memes? A ver. No, ese no en general. Vale, vale, vale. Me rayo muchísimo. Hostia, tengo que ver esas movidas, ¿eh? WoW Classic. Ah, del WoW Classic. ¿Queréis que hagamos esto? JoW, esta es mi especialidad, ¿eh? Hacer estas mierdas, tú. ¿Queréis que hagamos algo así? Pero lo hacemos full CSS. ¿No sabéis... ¿Cómo se llama el del dragón? ¿Cómo se llama animación? ¿Cómo se llama el del dragón? ¿Era desdentado? ¿No sabéis esto? ¿Tú no has visto este? Me la voy a descargar así, a lo guardo. Este lo hice en directo, ¿eh? Esto que os voy a enseñar, esto lo hice en directo, de hecho. ¿Sabéis cuál es desdentado, no? Este lo hice en directo. Está guapo. A veras. Está muy guapo este. Por favor. Gracias. Aquí, nueva carpeta del Finder, gracias. Que la otra ventana no la veo, máquina. Esto lo hicimos aquí, ¿eh? Ojito, cómo respira y cómo se le ve. Mueve el pecho. Pero ese directo lo perdí, no lo tengo guardado. ¿Pero ves cómo se le mueve? No, a ver, son imágenes, pero las animaciones son CSS. Pero no es CSS puro ni de coña. O sea, estos son imágenes que he ido recortando, siloteando. ¿Ves? Pero están adaptadas para que... ¿Me explico o no? No, no, son imágenes. IMGs, ¿ves? La cabeza es una imagen. Entonces lo que hago es retocarlas, recortarlas y ya está. Por eso digo que hacer este tipo de movidas... Está muy guapo. Es que es un poquito... Es un rayito más diferente. Ahora veréis. Voy a hacerlo con esto, ¿vale? Mira, lo voy a hacer... ¡Ojo, Agus! Muchas gracias por seguir, Cruz. Mira, lo voy a hacer con esto. Vamos a abrir aquí Photoshop. Es la 11, ¿no? Son las 11. Aquí. Pues todo se me abre en la otra... Perdón, ¿eh? Un segundo. Es que todo se me abre en la otra ventana. Tengo que moverlo aquí. Vale. A ver. Por ejemplo, para que te hagas una idea... Vamos a pegarlo por aquí. Vale. ¿Ves? Por ejemplo, aquí... Cosas que podríamos hacer, ¿vale? Podríamos mover la cola. Lo que pasa es que mover la cola es más difícil, yo creo. ¿Vale? Pero... Sí que podríamos... Imagínate. Podríamos hacer una silueta de esto. Vamos a improvisar la animación. ¿Os parece o no? Y hacemos esa animación... Ahora. En directo. En vivo y en directo. Podemos hacer esto. ¿Vale? Vamos a decir que esto va... Pa, 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 pa. Podemos hacer esto de aquí. Duplicamos la capa. Siloteamos. Duplicamos esta capa. Esta es la original. Y yo esta no la toco. Original. Vamos a bloquearla. Vamos a ocultarla. Vale. Y ahora lo que vamos a hacer aquí es... Esto. Le vamos a decir esto de aquí. Le vamos a ocultar esto. Ahí. Ahí, ahí, ahí. Perfecto. Y vamos a meterle otra mascarita. Así. No hay nada más de improvisación que esto, la verdad, creo. Esto sí que es pura improvisación. Pero si lo hacemos así... Eh... Cancel. Vale. Y ahora lo que podemos probar aquí es... A utilizar... El... Pla, 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 pla. Bueno, esto de hecho no pasa tanto. Vale. Y ya tenemos estos dos elementos. Entonces, ahora... Podemos hacer una animación que sea esto. Ahora, en CSS, podemos hacer así. ¿Mola o no mola esto? Que haga así. ¡Ojo, Luis! ¡Luijillo! Muchas gracias por seguir, Greg. ¿Lo ves o no? Esta puede ser una. Que esté haciendo así. Esta es una. Y podemos probar también... El pelo. Efectivamente. Yo creo que el pelo puede estar guapo también. Lo que no sé es qué le podemos hacer al pelo. Voy a desactivar un segundo. Aquí en vista. En los extras. La cuadrícula de píxeles. Porque si se balancea, se lo mueve el pelo. Correcto. Vamos a ver cómo hacerle el pelo. Yo creo que el pelo... Se lo vamos a... Hacer algo tal que así. Algo por aquí así, maybe. Algo así nos parece... Puede estar bien. Vale. Sí. Tenemos este pelo. Está bien. Esto... Esto... Ojo. Pero... Vamos a ocultarle. Quiero verlo bien. Un segundo. Ahí está. Vale. Vamos a hacerle una pequeña transición de pelo. Ahí. Que haga algo tal que así. ¡Epa! 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 Ahí está. Vale. Y lo que podríamos hacer con esto... Sería... Yo creo que un sesgar, ¿no? Es decir... Podríamos hacer un... ¿No? Algo así. Para que se desplace también un poquito. ¿No? Y lo movemos con Translate. Claro. Hacemos animations puros y listo. Oye. Me mola este, ¿eh? Este está guapo. De hecho... Aquí podemos hacer cosas chulas porque ahora que lo tenemos... Vamos a recortar la imagen... A este tamaño. Y... Vamos a hacernos... Todos. Vale. Lo tenemos. Siempre me ha parecido re difícil Photoshop. ¡Qué bab! Si Photoshop es la hostia. Eh... Cracks. Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer un pequeño descansito de tres minutos. Os dejo con Baby Yodita. Dejarme que vaya al servicio, porfa. Volvemos y seguimos con esto, ¿vale? Y empezamos con código aquí. Sí, sí. ¿Vale? Así que os dejo con Baby Yodita. Eh, eh, eh. Baby Yodita. Vámonos. Dame un segundo, ¿eh? Ahora volvemos. Hemos vuelto. Vamos a darle. Sé más de... Como está ardiendo, ¿no? Esto. Voy a quitar el meme. Es que el stream deck lo tengo un poco desconfigurado, la verdad. Volvemos. Pap, pap, pap. Hoy no sé si el streaming puede durar más de la cuenta, ¿eh? Porque estoy muy motivado hoy. Sé más de Illustrator que de Photoshop. Buah, es que Illustrator, tío. No me mola nada, la verdad. Pero cero, ¿eh? No me mola nada, bro. A ver, vamos a ver si nos queda God esto, no nos queda God esto, vamos a ver si nos queda God esto, no nos queda God esto. Opa. Ahí, ahí, ahí. Vale. JPG no, por favor. En PNG. Gracias. Y en Videomaster, no. Tenemos el... Assets. Aquí está. ¡Ostras! No, no, no. Esto no. Tiene que ser... En... Weather. De Chrono Wu en Assets. Aquí sí que sí. Vamos a llamarlo aquí Wu. Tú verás que Wu no se va a llamar y me va a decir... No se llama Wu. Ya lo sé, ya lo sé, creo. Vale. Vamos a cancelar esto. Ok. Vamos a pillar este. Vamos a guardarlo aparte. Aquí está. Vamos a llamarlo Wu. Y vamos a hacer... Aquí vamos a tener un montón de posiciones absolutas, ¿eh? Y el pelito de Wu. Vale, de hecho... Vamos a hacerle escape, escape. Aquí. Esto. Vale. Aquí tenemos el pelo de Wu. Lo tenemos, cracks. Vámonos. Vamos a darle... Illustrator me parece más complicado. Yo siento que no tienes tanta libertad para hacer lo que quieres. Es que Illustrator, al estar basado en vectores, es más... Es más fucker, ¿eh? Yo creo. Vale. Vamos a cerrar esto. Esto lo mantenemos. Vale. Vamos a remasterizar a este Wu de aquí. Lo tenemos aquí. Vale. A este lo vamos a llamar de momento... Vamos a comentar. Vamos a crearnos la clase Wu. Y aquí vamos a meter tres imágenes. Cada una de estas imágenes las vamos a denominar. En este caso, esta va a ser la base. Este va a ser Wu. Y este va a ser el pelo de Wu. Y aquí vamos a meter cada uno de ellos. Pla. Vale. Pla, 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 pla. Pla. Esta es la piedra. Este es Wu. Y esto es pelo Wu. Vale. Ahí lo tenemos. Vamos a añadirle una clase a los tres. De hecho, a este lo vamos a llamar Wu. Y aquí vamos a aplicarle el rollito. Con ese efecto va a quedar, para mí, mejor que la de Mad. No sé. Ya veremos. Ya veremos. A ver qué tal queda. A ver qué tal queda. Esto es Wu part. Y por otro lado... Vamos a llamarle Wu base. Wu. Wu. Y aquí Wu pelo. Como no se llame Wu, Carlos me va a matar. Con razón, la verdad. Vamos a pillar... Vale, vamos a pillar esto. Estos tres. Vámonos al SaaS, cracks. Vámonos al SaaS. Y vamos a posicionarlos. A ver. Tenemos la clase Wu. Y dentro tenemos a estos tres. Que, de momento, se van a quedar así. Sí. Empezamos con Wu. Le vamos a dar un background de color. Ese es Wu. ¿Vale? De momento, a Wu le vamos a decir que va a tener un ancho máximo. Le vamos a dar que de 500 píxeles. Unos 80 m. Perdón, 50. Vale. El problema... Vamos a darle un ancho del 50. Le vamos a dar un left del 25. Vale. Ahora, estos tres... Wu no tiene absolute, pero el resto sí que tiene absolute. ¿Vale? Perfecto. Vamos a desactivarle todo lo que le habíamos puesto antes. ¿Vale? Para que esto no nos afecte. Ahí está. Todo lo que tiene Wu, de hecho... Vamos a meterle object fit scale down. Lo mejor para esta web no es la mejor opción, ¿eh? Pero bueno. Vamos a meterle... Sí, esto. Vale. Y vamos a ir posicionando cada uno. Le voy a meter un z index más grande de lo habitual. Simplemente para colocarlo bien. ¿Vale? Posición absoluta... Lo dejamos aquí. With... Left... Y... Bottom... Cero. Vale. Ahí lo tenemos. Entonces, vamos a ir alineando cada cosa. ¿Vale? Se llama... Wu Kong. Pero realmente le dice Wu. ¡Oh! Es el ritmo, ¿no? Ah, por eso le dice Wu Kong. ¡Joder! Pues aprendemos. Pues muchas gracias, Keanu. ¿Ves? Aprendemos. Es que aprendemos de todo, ¿eh? Boron cero. Le vamos a dar un width del 100% para que ocupe todo. Y vamos a empezar con los z index. Le vamos a meter un z index 1. Ahí está. A Wu le vamos a dar un relative. Y le vamos a dar un z index 2. Y al pelo le vamos a dar una posición absoluta que lo tiene y un z index 2 también. Vamos a meterle un background al pelo para poder verlo bien. ¿Vale? ¿Dónde está este pelo? Está aquí. Le vamos a dar un top de momento cero y un right de momento de cero. A ver dónde está. A ver dónde está. A ver dónde está. Vale. Esto lo vamos a organizar un segundo. El top. Perfecto. Vamos a decirle que tiene un ancho aprox de cuánto? ¿De un 20%? ¿De un 17? Yo diría que un 17, ¿no? Algo así. Aprox, ¿no? Así a ojo. Yo creo que el 17% ha cuajado bien. De top, no sé, 22%. ¿18? No, demasiado. ¿17 también? ¿14? Vale. Un poquito menos. ¿11? Así queda guay. Vamos a meterle un poquito más de ancho. ¿Vale? Un poquito más de ahí, un 18. Eso es. Y le vamos a meter un poquito de left también. Un 10% aprox. Así a ojímetro, ¿eh? Así a ojímetro. De tal manera que... Ojo. Vale. Ojo. ¿Vale? Vale, para verlo bien, le vamos a meter un filter invert y ahora lo quitaremos. ¿Vale? Ah, así es como los entra, pero no sé de forma si se hace más grande o más pequeña la imagen. Depende. Depende. Depende de cómo lo tengas montado. Creo que ha quedado bastante frescote, ¿no? Vale. Vamos a meterle, de hecho, un poquito más de... Mirad, ¿eh? Vamos a cambiarle un poquito más. Vamos a meterle un poquito más de ancho. Vale. A 19 yo creo que va a quedar perfecto. Le vamos a meter un poquito menos de top. Un 9 con algo. Un 9... Con 6, maybe. Y de right le vamos a meter un 5 con 4. Vale, no. Es un poquito más. Es un 6. Ahí, ahí no está mal. Vale. Yo creo que así le va a quedar bien. Vale. Creo que así queda bien el pelo. Creo que queda guay. Vamos a quitarle el filter. Vamos a colocarlo. Vale. Y ahora, ¿hacemos los animatios ya o qué? Ah. Tenemos que retocar algo, cracks. Tenemos que retocar algo, cracks. No. No está bien. Tenemos que retocar algo porque si vamos a mover a Wu con su pelo, tenemos que agruparlos en otra etiqueta. Tenemos que agruparlos. Si queremos que Wu y el pelo se muevan al mismo tiempo y tener el menor número de fallos, hay que agruparlo. ¿Vale? Así que vamos a llamarle, por ejemplo, Wu Body. Dentro vamos a meter esto. Vamos a darle estilos. Un segundito a Wu Body. Y ahora le damos al resto. ¿Vale? Tenemos aquí, en este caso, al Body. Vamos a ponerlo aquí arriba, de primeras. Este, en principio, no debería técnicamente de cambiar. Está bien. Y este pelo técnicamente no tiene que cambiar. ¿Vale? En teoría está perfecto. Se mantiene todo. Simplemente había que agruparlo para el animatión. Vale. En principio, con esto lo tenemos. ¿Vale? Lo tenemos. Entonces, vamos a empezar a meter animations. ¿Ok? Vamos a hacer primero la animación del pelo, yo creo. El pelo creo que es la animación más difícil y la que puede quedar más guapa. Vamos a meter un animation. Vamos a llamarlo pelo Wu. Vamos a decirle que dure unos dos segundos para verlo bien. Easy. Que sea infinito. Y que haga both. ¿Vale? Así que pelo Wu me lo voy a llevar a un nuevo archivo. Aquí. Que lo voy a llamar, por ejemplo, keyframes. Y nos vamos a hacer el keyframes aquí dentro. ¿Vale? Ahí está. El arroba keyframes que se llama pelo Wu va a tener un 0%. Va a tener un 50% y un 100%. Listo. Yo creo que así puede quedar guapo, la verdad. Porque si no se quedará el pelo por un lado. Efectivamente. Ahí el ojillo. Joder, chaval. Tengo que replicar esto para divertirme. Para divertirme. Sí, sí, sí. Yo esto lo hago porque me divierte. No por otra cosa, ¿verdad? Vale. Vamos a meterle una propiedad de transform. Y queremos que se desplace de un lado a otro. Así que. Un skew en X. 0 degrees. Menos 5. Y 0. Vamos a meterle más. Nunca me acuerdo si el skew es. Esto. Vale. Creo que es anti-gris. Pero siempre se me olvida si es de gris o porcentajes. O siempre funciona. Vale. Y le vamos a decir al pelo que el transition, el transform origin, sea boro. Vamos a meterle un background para verlo bien. A ver si nos lo está haciendo correctamente. Esto era lo que queríamos. Vale. Y creo que tiene que ir como para el otro lado. O sea, en vez de negativo, positivo. Positivo. Vale. Yo creo que esto puede quedar guapo. Le vamos a hacer, además de un skew, le vamos a añadir una rotación en el... ¿Me explico o no? Vamos a hacer que haga así un poquito. ¿Vale? Como que... Uh, para atrás. Un poquito para adelante. Y en ese caso, eso va a ser un rotate. Y va a ser un rotate en el eje X. Entonces, le vamos a decir 0 degrees. Vamos a meterle un poquito más. Vamos a meterle... Voy a exagerarlo mucho, ¿vale? Un segundo. Vale. Se lo vamos a meter en negativo y en vez de 50, un 20. Sí, pero ahora veremos. Ahora veremos. Es que lo que quiero hacer es ir al revés. Claro, claro. Por eso, ahora veremos. Ahora veremos. Ahora veremos cómo... Ahora lo alinearemos. Pero de momento lo importante es tener esa animación inicial. Vale. Ahora quitaremos este pelo de aquí detrás, ¿vale? Todo este pelo de aquí detrás lo quitaremos con Photoshop y ya está. Esto, lo suyo, es que se mueva mucho más lento. ¿Vale? Para que sea... ¿Lo veis o no? Más... ¿Vale? Un poquito más de ese palo. Voy a quitarle rotación en el eje X. Vale, que se note que sea mucho más... Uy, sos un poco más suave ahí. Más gold. Vamos a ver si nos mola. Vamos a hacer el del body. A ver, el body también va a tener un animación. Vamos a decirle... Body whoop. Vamos a decirle también que dure dos segundos de momento. Easy, que sea infinito y que tenga both. Y vamos a meterle al body whoop. Body whoop. Con arroba keyframes. Webpa, epa, 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 epa. Que lo mismo. Tenga 0, 50, 100. ¿Vale? Entonces, en este caso, aquí va a tener simplemente un transform, rotate. De hecho, va a tener un rotate en el eje Z, como tiene normalmente, de 0 degrees. Vamos a meterle un 45. A lo mejor es demasiado, ¿eh? Vale, va a ser muchísimo. Vamos a meterle 20. ¡Ojo! Orrigar, muchas gracias por seguir, crack. Y después, aparte, también vamos a meter... Buenas, ¿qué pasa? Creo que ¿cómo lo llevas? Y vamos a decirle que el transform origin sea boron. Aquí vamos a tener que hacer un 25.75, ¿vale? Pasando, por ejemplo, de menos 10 a 10. O de hecho, maybe. ¿Vale? ¿Vale? Ahí está. Sí, sí, lo sé, lo sé. Pero quiero... Vale, este es... Vale, este menos... Este menos 10. Me gusta mucho más así. Me gusta mucho más así. Vale, vamos a ampliarle al doble. Y vamos a reducirlo todo muchísimo, ¿vale? Lo vamos a reducir como la mitad. Este 10, este 5 y este menos 10. Menos, 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 menos. 5, 5 y 2.5. Vale. Queda bien lo del pelo, ¿eh? Vale. 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 Pay 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 Vale What? Ah claro Vale Vale Queda guapo, ¿no? A lo mejor lo exageraría un poquito más Mira, vamos a decirle Ponle fuego a la cabeza Podríamos, podríamos Vale, sí que es verdad Que hay una cosa que no me termina de molar No, 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 no Vale Vale Y vamos a ponerle Un maxquiz Un maxquiz ¿Qué tal? ¿Nos mola o no nos mola? ¿Cómo queda? No está mal, ¿no? No es lo mejor del mundo Pero no está mal, ¿no? Así, para estar improvisado Vamos a meterle unos animación Aquí Mira, vamos a hacer una cosa La cabecera Un segundo, ¿eh? Un segundo A la cabecera Vamos a quitarle Esta cosa hortera Estos colores horteras Vamos a sintetizarlo más Por cierto, esta clase wrapper La tenemos aquí Todas van a tener esto Perfecto Este wrapper Lo vamos a dejar aquí Este redes sociales Lo vamos a mantener Link, SVG Vale Y aquí Lo tenemos guay Lo tenemos guay Lo tenemos guay Los SVGs Le vamos a quitar esto Vale Aquí Estos vamos a reducirlos Un poquito, ¿vale? A 1,8 Vamos a dejarlos Un poquito más pequeños A la cabecera En términos generales Le vamos a añadir un padding Solo por arriba Y por abajo Para que de esa manera Plap Todo se separe Vale De Chrome of Woo El H1 Os diría que lo quitaría, ¿eh? De hecho Yo diría que este H1 Lo quitaría Lo dejaría Así Y Ahora Y ahora Haría Los iconos Más pequeños Esto es tamaño real, ¿no? Ah, no Esto es tamaño real Vale, está bien Entonces En tamaño real Aclaro Aquí hay detalles Es que lo he puesto Un poquito más grande Para que lo veáis bien ¿Vale? Por si lo estáis viendo En un móvil o algo Vamos a decirle Entonces Que Google Tiene mucho más width Por supuesto Eso es Le vamos a decir Que el H2 Va a tener un más width Un poquito más grande Vamos a meterle unos 20 M's Ahí está Ahí está Ahí está Vale Aquí un 25 Eso es Eso es Vale Un poquito menos Aquí 15 Vale Vamos a ampliarle Un poquito más Esto Vale Este Vale Y ahora La cabecera Le vamos a dar Que tenga un position fixed ¿Ok? Vale Vale Como es rollo De la noche Vamos a ver Estoy improvisando A fueguísimo Edu Quiero tu autógrafo ¿Te imaginas? A ver Vamos a quitar esto Vamos a darlo Dame un 180 Por favor Ah no se puede cambiar Vale Pues nada Ahí está Y vamos a meterle Esto es negro Esto es negro Con opacidad Vale Y todo lo que está dentro Ok Ahora al NAV Le vamos a quitar El crimson Al UL Le vamos a quitar Su color hortera De agua A los LIs Le vamos a quitar Su background Ojalá Como nos hemos calentado Haciendo esa animación La verdad Pero ha quedado guapa Yo creo Vale Creo que así no queda mal A los link Aquí en las redes sociales Vamos a ampliarle Mucho más Un margin Pero vamos De calle Mucho más Aquí vamos a meter Mucho más De padre Vale Y ahora tenemos Home Equipo Y blog Vale Yo creo que esto Puede estar guapo Y yo creo que El enlace a Steam Y enlace a trailer ¿Qué os parece Si los colocamos Aquí debajo Hacemos el mono Un poquito más grande Y lo desplazamos Un poquito más grande Y lo desplazamos Por aquí ¿Os molaría eso o no? Creo que puede estar mejor ¿No? De Chrome of Woo Metemos esto O ponemos a Woo Aquí Chrome aquí Y los enlaces aquí Es que eso es lo que tenía En el original ¿Verdad? Claro Es que además La mirada está De Chrome of Woo ¿Qué hacemos cracks? ¿Cómo lo veis? ¿Qué podemos hacer aquí? ¿Qué podemos hacer aquí? ¿Qué podemos hacer aquí? ¿Qué podemos hacer aquí? Esto por cierto Tengo muchísimas cosas abiertas Y eso me pone muy nervioso Ciérrate Edición Vamos a guardarlo aquí Vale Aquí Aquí Es si el balanceo hacia delante Cubre los títulos No debería en principio Vale Si el header tiene un 2 Odio que me ponga desheredado Ahí está Ya está Solventado Edu La zona caliente Vale Una pregunta Es interesante Si con el balanceo De delante Cubre los títulos Vale La zona caliente Esos no El del que dice Hombre Hombre Si lo pusiéramos A lo mejor A lo mejor Le tocaba A lo mejor Le toca A lo mejor Le toca Vamos a probarlo Venga Vamos a probarlo Vamos a darle una vuelta A esto Vamos a meterle Un A este Un poquito más No Un top está bien Pero de left Vamos a ampliar Máquina Meter un 50 Colócalo a la mitad Vale Vamos a hacer agú Un poquito más grande Vamos a reducirle Un poquito de left Vale Y por otro lado Hombre Es que esto Es más Como el original Es decir Esto Y esto Pero con otro toque ¿No? Nos mola Así No sé Si me mola Así No sé Si me mola Más así O lo de antes Pero sí que es verdad Que este Nos solventa Muchos problemas Es que este Me mola mucho Porque compensa Mucho de Pero sí que es verdad Que está mirando Hacia otra parte Claro Es que así se lee mejor Porque La vista Que es donde nosotros Nos fijamos Ya va directamente Al logo ¿Me explico o no? Claro Es que aquí tiene mucho Esto tiene mucho más sentido Vamos a tener que dejarlo así Vale Claro Por eso Yo creo que Entonces Los enlaces Van a tener que ir aquí Instant O sea Van a tener que ir aquí Clarísimo Y para esto Y para esto vamos a tener que Rehacer La parte de The Chrome of Woo Yo creo Es decir Meter esto en un bloque Y meterlo todo ya debajo Mira Vale Vale Algo tengo Algo tengo Algo tengo Esto es lo que tiene Improvisar Vale El logotipo aquí Yo creo que este Lo tenemos clarinete Este ya va para afuera No tenemos esto Aquí tenemos El logo Que sería este Vale Dentro de un intro H2 Vale Ujú Pero bueno Jorge Pero que pasa Chumachos Ocho vececitos ya Bueno bueno Pues aquí estamos Crack Mira Haciendo una animación De cero Mira que animación Mira como se le mueve El pelo A medida que Que se balancea Madre mía Que locura Mira, mira, mira Mira, mira Ay, 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 ay Lleva aquí más tiempo Aquí en la puerta Ya ves chaval Vale Vamos a rehacer esta parte Este intro H2 Aquí ocultamos Es este de aquí Vale Vale, pues vamos a hacer una cosa Cracks Vamos a hacer una cosa Vamos a volver a lo basic Vamos a meterle este Vamos a meterle esto Vamos a meterle Esto Y esto Vale Me sirve de momento Ahora le haremos un responsive way Vale Y Aquí dentro Esto es Absolutamente Y aquí dentro Vamos a meter los enlaces Enlaces Vamos a meter los enlaces Escucha, escucha, escucha Vamos a meter los enlaces Vamos a meter los enlaces Vamos a meter los enlaces Lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos Vamos a meter los enlaces Porque lo que queremos es que descarguen Y que se vayan a Steam Vamos a decirle aquí Vale, tú en vez de cero por cierto Cero es excesivo Espectacular Y vamos a decirle Vale Y vamos a decirle Que dentro tenemos los enlaces Vamos a meterle un background color Esos enlaces Vale Estos enlaces Que están aquí arriba Aquí Vale Están dentro de un wrapper Vale Vamos a borrar esto Vamos a meterlo Claro Aquí dentro Este va a ser el intro H2 Vamos a meter esto Vamos a coger la imagen Vamos a borrar esto Vamos a meterlo aquí Rehacemos esta parte Vale Vale, 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 vale Lo tenemos, lo tenemos Lo tenemos Y vamos a ir a por los enlaces Ya está cracks Ya lo tenemos Se nos acabó Lista esta parte Vamos a meter aquí Un background color pink A las etiquetas A Por cierto La música La música No sé por qué Estas listas de música De hip hop De hip hop Ahí está Aquí Muerto de calor Dice Y yo Que tu zumito Está caducado Primo Vale Vamos a decirle aquí Un background también De color aqua Vamos a meterle Un display Inline black Vale Vamos a meter un padding Por cada lado Vamos a meterle Hay un border radius No Vamos a meter un border De OM Solid Y de color blanco Por el momento Vale Excesivo Puede ser Vamos a meterle un border radius Nada de 2 píxeles Super neo Para que sea lo más parecido A la tipo Que tiene los bordecitos Así como Redondeados Vamos a bajarle Vamos a bajarle este EM Y se lo vamos a poner A 08 Maybe Un poquito mejor Yo creo No le hables Amor Dos de calor Bueno Aquí en Madrid Hemos estado A unos 40 grados Pero en Sevilla No me quiero ni imaginar Primo Si fuera Sevilla No me quiero ni imaginar Y vamos a utilizar aquí El flex Vamos a meterle un flex En row No wrap Web 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 Vale Vale Esto lo mantenemos aquí Y este flex Lo movemos al UL De tal manera que ahora Los dos LIs Ya se colocan Un poquito de Space Between Por aquí Y para que no afecte Woo Le vamos a meter Un pointer Events No De tal manera que ya sabemos Que esto no le afecta Y que podríamos hacer Click Sin problema Am Si que es verdad Lo que comentabas antes En pantallas grandes No tiene que dar Tanto pete Pero en pantallas Más pequeñas Puede llegar ahí A molestar Entonces vamos a hacer Una cosa Que es Vamos a cambiar Esto A cero Y esto Lo vamos a meter A menos 10 Ahí está A ver Que tal ahora Sevilla El fin de pasado Estaban a 44 Estamos locos Pero Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Que en Sevilla Estabais a 44 ¿Qué? 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 ¿Estamos locos? Ay, era un buen momento Para usar el meme Vale Yo creo que así Por eso te hagan Ya ves 44 Es reventarte la vida La verdad O sea, yo estoy a 44 Y de locos Todo eso De locos En Córdoba Estamos a 33 Y es de noche Flipas Oye Siri ¿Qué temperatura hace hoy? Mínima de 23 Estamos a gustísimo aquí Máxima de 33 Pero vamos Vale Vamos a meterle Un pequeño margin A este A esta imagen Este h2 Lo tenemos Y el logo Un margin Inferior Vale Vale, aquí ahora Entrará a término La tipografía, ¿vale? Vamos a buscar una tipografía, yo creo que la Bebas Neue ¿Cuál es la que ellos han usado? Creo que han usado la Bebas también Esta tiene mucha pinta de Bebas, la verdad Compute PhoneFamily Barlow Vamos a utilizar la Bebas A mí me muera mucho la Bebas Vamos a pillar la Bebas, cracks Selecciono este estilo Dámelo todo, papu Ahí está La copiamos aquí arriba Perfecto, perfecto No copiamos esto Gracias Gracias Y Gracias Vale, vamos a dejarlo por aquí La tipo principal En este caso ¡Ojo! ¡Pero bueno, meneillos! ¡Meneillos! ¡Pero bueno! ¿Eres de Almería? ¡Ojo! Que Meide Meide Es de Cádiz Es igual que yo, ¿eh? Pero bueno, meneillos ¿Qué pasa, crack? Mira lo que estamos animando Mira lo que estamos animando Meneillos Mira ¡Epa, epa, epa, epa! ¡Un bonito! Mira cómo se le mueve el pelo Cuando se balancea Mira qué madre mía Qué animación C-C-S-A-N-I-M-A-T-I-O En Cádiz está de lujo, ¿eh? Literal, chaval Bueno, me sale un poco el acento Cuando hablo de Cádiz Vale, y vamos a meter aquí Una Bebas Newe Meneillos Gran persona Si tenéis alguna duda Sobre Los Simpsons Preguntarle a Meneillos ¡Ujú! Colurdeu Pero bueno Muchísimas gracias por seguir, crack Bueno, 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 bueno Estamos Estamos como queremos No sé, la verdad ¿Qué más quieres? Está Meneillos aquí Está Está Jorge Está May Está Nathan ¿Entendés portugués? Nathan, la verdad es que no mucho No te voy a engañar Estamos bien Puerto de Santa María All right Oye, creo que queda guapo, ¿no? Aquí, para pantallas grandes Habría que adaptarlo Pero En términos generales It's not bad It's not bad De hecho, maybe Yo creo que aquí Vamos a hacerle una cosita, cracks Y es Le vamos a decir Que aquí ¿Vale? Que yo vivo ahí, Premo ¿Dónde vive tú, Premo? ¿En Almería, Premo? En Almería ¡Ujú! Pero bueno, Jimmy Muchas gracias por seguir, crack Hostia, Jimmy No será el Jimmy de Meneillos, ¿no? A ver Tenemos el Space Between Vale, vamos a cambiarle Esto en vez En vez de Space Between Vamos a poner Center ¿Vale? Para alinearlo Vamos a coger a los LIs Y le vamos a aplicar un Margin Solo entre los laterales Por ejemplo, de uno Para que de esa manera Se separen un poco Vamos a ampliar un poco El Font Size En este caso De las etiquetas A Vamos a meterle un Font Size Un poquito más grande Y esto Vamos a reducirlo a la mitad De hecho Para no tener excesivo problema De momento Vamos a meterle Rem Y ahora retocamos ¿Vale? Tiene buena pinta Ojo A la próxima visita Te aviso por si nos vemos Pues claro, Premo Madre mía, Premo Me hay de Z Que viví todo en el mismo sitio Premo, Premo, Premo Pues ya sabéis, chavales Darle, darle Darle Unas quedaditas Unas cervecitas Yo solo sé una frase En portugués Hola, oh, macaco Hola, oh, macaco ¿Qué pasó, macaco? Vamos a meterle aquí Un poquito menos, ¿no? Vale Y yo creo que tal vez aquí El problema de este tipo Aquí Aquí Vale Vamos a hacer una cosa Que es esta, ¿eh? Ojo Atentos a lo que vamos a hacer A ver qué os parece Vamos a meterle A los A los botones Un RGBA ¿Vale? Que casi no se note Y al mismo tiempo Le vamos a meter Un Backdrop Filter Y este Backdrop Filter Es un Blur Que lo que va a hacer Es desenfocar Lo que hay al fondo ¿Qué os parece este efecto? ¿Os mola este efecto o no? Pregunto ¿Os mola? Un poquito de efecto Glass Hombre, este efecto Queda God ¿No? No queda God Este efecto Este efecto Queda super God O sea ¿Alguien que vea este efecto? Porque tú dices ¿Alguien que vea este efecto? Me explico, ¿no? O sea Es God O sea Si alguien lo ve De locos La verdad Yo creo que es un efecto Que está bastante ok No es que sea un ok Es que es un ok De tipo Doritos Es espectacular Bro De locos De locos Efectivamente Bro Tengo un problema Muy heavy con CSS Estoy con TypeScript Ahora mismo Pero es que sigo sin saber estilizar Del todo bien una página O sea C-Sass Antes de aprender Sass Yo te recomendaría Aprende bien CSS Si no sabes De locos De locos Si no sabes CSS Yo te diría Olvídate de TypeScript Y olvídate de Sass Aprende bien CSS Y después aprende Sass Porque como intentes hacerlo Todo al mismo tiempo Te vas a liar Te vas a meter una liada Jimmy Recomendación personal Otra cosa es que no puedas Por trabajo Y demás Pero aprende CSS Bien Para que no falles en ninguna Consolida siempre Las bases Si no estás seguro De algo No tires hacia adelante ¿Dónde recomiendas Aprender CSS? Es que no hay muy buenos Cursos Bro Depende David Meo Que este mono te excita Te excita este mono Lo que te excita Es el tupé De este mono David vamos a ver Lo que te excita Es el tupé De ese mono Está hasta Pinocchio Está diciendo Ok Pues depende Intenta buscarte No hay buenos cursos Depende en dónde Tienes que saber Dónde buscar Y depende de lo que puedas Pero no sabría decirte O sea Yo como profe de un máster Te digo Depende O sea Pero yo te puedo decir El mío O de otros másters Que conozco Pero Busca Busca información Sobre buenos cursos Albert No le lies Por favor No le lies Crack No le lies Edu tiene mil vídeos En Youtube Eso es verdad Tienes vídeos en Youtube De hecho Joder Voy a utilizar Hasta el comando Youtube Boom Ahí está Ese tupé Me recuerda a mí Cuando ¿Sabéis al tupé Que me recuerda? No sé si Meneyo Seguirá por ahí Pero me recuerda al tupé ¿Cómo se llama El de los Simpsons Que tiene el tupé Que se Pound Que hace así Y se va corriendo En un momento No me acuerdo por qué Que es Que es malo ¿Sabéis lo que os quiero decir o no? Que es como un ladrón O algo así ¿Cómo se llama ese pavo? No me acuerdo Cómo se llama ese pavo De los Simpsons Yo creo que Meneyo Ya se ha ido Snake Snake El serpiente Ya ves chaval Vale cracks Pues meteríamos esto ¿Y qué os parece Si metemos aquí El Tony O Snake Snake ¿No? Yo creo que es Snake Tony no Que Tony también Ojo Que Tony Ojo Ojo Al peluquín de Tony Tony de los Simpsons Poca broma Fat Tony Ojito Que también tiene un Ojito Ojito Tony podría ser Chongui también Tony es el mafioso También el Jopo El Jopo Espérate Esta es la típica cosa Voy a buscar Un segundo No voy a buscar algo Que no conozco Jopo ¿Qué es Jopo? Jopo es tu P Vale Sí, sí, sí Se puede ver Se puede ver Se puede ver Yo ya voy aprendiendo cosas A ver si algún día Me cuelan algún Algún pito Algo Jopo Me mola mucho El nombre de Jopo Chaval Casi Uy, casi El de Homer El de Homero Casi Es que Snake De quien le hacen El trasplante de pelo A Homero Es verdad Es verdad El cóndor Tienes toda la razón Así se le dice Al pelo así se le dice Hostia Pues este es el mono Este es el mono Joposo ¿No? Muy bien Ya me puedo ir A dormir A casa Porque la verdad Después de este chiste De mierda Muchas gracias Jin Por seguirme En este específico Momento Donde he hecho El chiste Más malo De No sé si es chiste No lo sé Lo siento Perdón Es muy tarde Aquí Aquí son Las 23.50 Hostia Son casi las 12 Llevo casi 3 horas De streaming ¿Estamos locos o qué? Ese es un episodio De la Casa del Árbol Alto Jopo Alto Jopo Este es Vacila Jopo ¿Sabes? Porque Te hace así Y te dice Epa máquina Epa De Krogo Y ahora dice Que no Y se va Se va para atrás Y dice que no Y después otra vez Que sí Bueno Perdón Sigo programando Que es lo mío A ver Tenemos esto Entonces Digamos que los dos botones Ya están Vamos a ampliar El tamaño De Estas etiquetas ¿No? Cracks Un poquito De Fonsice ¿No? Un poquito Aquí Un poquito Que el menú Se vea bien Que el menú Se vea correcto Nos hemos pasado Un 1.7 Yo creo que va a ser Tamaño perfect Y a los LIs Le ampliamos Un poquillo más ¿No? Maybe Un poquito más Un 2 12 No El torre Muchas gracias por seguir Crack Ya te puedes Desuscribir Efectivamente Ahora es el momento Edu Le doy dislike Ay no Que estamos en Twitch Vale cracks A ver Son las 12 Yo creo que Original La nuestra Están muy parejos Pero aquí Vamos a meter Un videito de fondo De hecho a lo mejor Cuando hable con José A lo mejor Conseguimos algún tipo De vídeo Algo así ¿Qué os parece? Vamos a meterle Aquí al intro Un poquito de 100 VH Así Un fresquísimo El nuestro El de ellos Está un poquito Más equilibrado ¿No? Yo creo que así De hecho Yo lo que haría Sería meter Más al centro Esto Y esto Es decir Ojo eh Ojo Ojo A la aliada Que se viene Están muy iguales La verdad Las cosas como son Pero Están muy en tablas Si 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 Cuántos abrazos Me cuesta Que le hagas tú Wix Edu Tengo una web Sencilla Rápida y sencilla Wordpress o Wix Si Si eso Madre mía CSS Puro CSS Mira aquí Como se mueve También Como bascula Espectacular Bueno La historia Al final Es Intentar Centrar un poco Esto Y el problema Que veíamos aquí Yo creo que en la página ¿Vale? Que lo podemos mejorar Hoy que estamos más Frescos Que el atún Pues vamos a hacer Un poco El rollito De el fondo Edu Pero es que el fondo Escucha Escucha Pequeño Tim Y escucha Al parecer Al parecer Vamos a hacer esto Por acá Al parecer Otra vez Siempre la lio parda Pero se me abre todo En la otra ventana Aquí está Al parecer Ahí está The crown Of 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 we no Of we No Lo he vuelto a liar La lio siempre Pardísima ¿Por qué se me va Todo siempre A la otra pantalla? ¿Alguien me lo puede explicar? Es que tengo 20 cosas abiertas En la otra pantalla Aquí Oh ¡Petacolar! Bueno Al parecer Este es el canal de YouTube ¿Vale? Que lo tienen aquí Pues abiertito y tal Tampoco Han subido pocos trailers Pero justo ayer Han subido un trailer Que es este de aquí A ver Vamos a ver Si hay alguna escena Que podamos Yo ya tengo el vídeo Porque bueno Me la han pasado Obviamente No me lo he descargado Ni nada por el estilo Con un YouTube Download MP4 Y vamos a ponerlo En grande Vamos a verlo A ver si hay alguna escena Que nos mole ¿Vale? Alguna escena Que digamos Esto está guapo Entonces Dadme un segundo Pau Pau Esto lo vamos a poner Aquí en grandote Vamos a pausar La música Un segundo Pau Perfecto Y ahora Vamos a reproducir El vídeo Vamos a ver Si en este En este trailer Hay alguna parte Que nos puede molar Sobre todo Para añadirla de fondo ¿Vale? Vamos a darle A ver que tal Queremos High Class Quality Studio ¿No? Ya tengo la escena ¿Vale? Vale Vale Oye Gu Está chetaísima ¿No? O sea Me refiero ¿Qué le pasa a Gu? ¿Qué le pasa a Gu? Ojo Vale El tamaño real El tamaño real 1 2 Bueno Es que no se va a notar mucho Vale Y vamos a volver a meter el vídeo ¿Vale? Que teníamos aquí dentro del HTML Si lo reduzco así lo veis bien O meh O a medias Bien ¿No? Yo creo que bien ¿No? ¿Cómo lo veis? ¿Cómo lo veis? Yo creo que bien Vale Tenemos el UL El header Aquí dentro del header nada Aquí tenemos el vídeo Esto es lo que queremos Placing line por cierto No tienen nada Bien 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 Perfecto Decidme ¿Vale? Si queréis que lo haga un poquito más grande Vamos a cambiarle el nombre por cierto Ojo Pero bueno Tetractive Muchas gracias Craig por seguir Me voy a abrir el Streamlabs Porque no veo nada Opa 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 Aquí lo tenemos Vale Y Aquí lo tenemos Perfecto Tetractive Muchas gracias por seguir Crook Vale Y vamos a programarlo Vamos a programarlo En plan fresco A ver Esto es VG Lo vamos a llamar VG.mov Le vamos a cambiar el nombre VG.mov Perfecto Y aquí tenemos vídeo Tal Vale Vamos a irnos al SAS Un segundo Y Vamos a quitarle este display No Cutron Que le tenemos al vídeo No Vale Eso es Aquí tenemos El MOV Claro Lo tenemos que pasar a MP4 Nada Nada No os preocupéis Media Encoder Por favor Vamos a optimizar el vídeo A Fuego A Hierro A ver Dame Una nueva ventana Del Finder Vete a web De Cronoboo Assets El VG Para dentro Y exportamelo A formato MP4 Exportado Es increíble Como trabaja El Mac Studio Tú con vídeo No tiene Sentido Tú Lo rápido que funciona ¿Qué tal Lo veis? ¿Más desenfoque? ¿O menos? Yo creo que más ¿No os parece que se le metería más desenfoque? Es decir Mira Podemos meter un desenfoque aquí por código para probar un poquito ¿Vale? Pero por ejemplo Y demasiado rápido Sí, ahora le vamos a reducir la velocidad ¿Quién es? ¿De quién es? ¿Ese se está hablando? Es el que ha gestionado el proyecto Mira cómo se le mueve el pelito aquí A Wu Bueno, 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 bueno Mira cómo se mueve Madre mía Qué animación José Carlos Y ahora le vamos a poner un videíto de fondo así La más de rico Mira cómo se le mueve el pelo Mira, mira, mira Qué animación Bueno, bueno, bueno Ostras, ¿eh? Ostras Cómo vamos a mejorarlo, crack Vamos a darle una vueltecita Vamos a darle una vueltecita, máquina Así que nada, chavales Ya sabéis quién está en el chat El que ha confeccionado todo esto El que ha confeccionado este trabajazo Ahí lo tenéis Así que Ya sabéis Recordad Como estamos diseñando en la web Añadid A la whistlist de Steam el juego Por favor Añadidlo a la whistlist de Steam Por favor Juegazo Les ayuda que flipas Le ayuda que flipas tú Vale, vamos a ver Vamos a pillar esto Danke Danke A ver, tenemos esto Tenemos esto Y tenemos esto Pues un placer, hombre Pues todo lo que sea Ayudarnos Qué ostras Qué ostras Vale, vamos a convertir Un segundo el vídeo Y vamos a comprobar A ver si podemos Ya os digo Que he tenido una idea rápida No sé si funcionará o no Pero lo que quiero hacer es Poner el vídeo Pero que no sea loop El vídeo ¿Vale? Es decir En vez de hacer algo así Vamos a probar una cosa Un vídeo que no sea loop Es decir Que empiece y que acabe ¿Vale? Pero Le vamos a decir Que haga así Y que cuando pare el vídeo Hacemos la animación De que aparezca ¿Qué os parece el rollo? ¿Nos mola o no nos mola? Es decir Intentar combinar el vídeo con ¿Cómo lo veis? ¿Os gusta Crax? Se me ha acabado de ocurrir La verdad Y además He elegido este frame Porque en este frame Tenemos la suficiente oscuridad Que aparezca woo Claro Eso es ¿No? Y esta parte la he elegido Por eso he elegido este frame En concreto Pero Porque este frame Nada, nada, nada Pues hombre Claro es que te tienes que pasar más Por mis stream máquinas De hecho Te voy a decir una cosa Pásate por el stream Y entonces Vas A flipar All right Menuda explosión Bueno Seguimos Vamos a darle ¿Tú para qué? Godeta Entonces claro La idea es al final Cuando nosotros Esto es lo que haces en clase Imagínate Imagínate lo que hago en clase Imagínate Claro Sin bucle En cuanto se para Por eso he elegido este frame Porque este frame Tiene toda esta parte En oscuro Entonces añadir información aquí Como los Playstation Talents El logo de trazos y tal Es más fácil ¿Me explico o no? Marico ¿Cómo lo veis? ¿Os mola el concepto o no? O sea Imaginaros Entramos Y entonces Aparece ahora The Crown of Woo Enlace a Steam Enlace a trailer Y Woo Por el lateral Creo que mola el rollo Vamos a improvisar Porque creo que este improvisado Puede quedar muy guapento Vamos a hacer la animación de Woo Que yo creo que se llama Woo Oye José Carlos Este monito es Woo ¿No? Bueno este monito Este mono Que como te pille Te revienta O sea Tiene una cara de mala hostia El Woo Le estamos llamando Woo Yep Ahí está Estamos en el lore Chavales Estamos en el lore Y mola un huevo O sea Las ilustraciones son La mega polla La verdad Son de locos tú esto Vale Grax Pues vamos a ver Vamos a hacer la animación Primero del logo ¿Vale? De Crown of Woo Y después de enlace a Steam Y de enlace a trailer ¿Ok? Para ello Lo que vamos a hacer es Vamos a irnos Dentro de la sección intro Tenemos el vídeo Que este momento Lo vamos a dejar aquí Vamos a decirle Aquí tenemos un wrapper Aquí tenemos el H2 Vale El H2 Va a ser el logo Le vamos a añadir un animation ¿De acuerdo? Lo vamos a llamar por ejemplo SlideUp Le vamos a dar 2 segundos Easy De momento 0 segundos Y both Y que solo sea de hecho Un bucle Vale Y vamos a generarnos Este keyframes ¿Vale? Entonces Aquí le vamos a decir Oye mira El arroba keyframes SlideUp Va a ir Este además va a ser sencillo Va a ser un from to Le vamos a decir Que vaya desde un opacity 0 Hasta un opacity de 1 Y al mismo tiempo También le vamos a decir Que haga un transform Translate Vertical Y le vamos a decir Que vaya del 100 positivo Al 0 ¿Vale? La animación que va a hacer el logo Si os fijáis Va a ser esta ¿Lo veis o no? ¿Me explico? Entonces Vamos a contar el tiempo De cuánto dura el vídeo Para que haga Pap ¿Vale? A ver El vídeo dura 1 2 3 A los 3 segundos Creo Que es donde debería de salir Vamos a meterle un delay De 3 segundos A ver que tal queda ¿Vale? Vamos a meterle aquí Un delay De 3 segunditos Así Y Vamos a Reproducir la música Por favor Que no se está reproduciendo Música Se acaba Hip hop Esto 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 tiene buena pinta Highlights Tú A ver que tal Un poquito menos Y Un 2,8 A ver que tal Lo vemos ahora Vale Hay que ampliarlo aquí Un poco Un 1,6 Vale Tiene que ser Más lento Y un poquito antes Yo creo que así Puede quedar perfecto Tiene que acabar antes 1,8 Claro, claro A Wu también se lo vamos a hacer Por supuestísimo Vaya Es que va Es que quiero que acabe Al mismo tiempo que el vídeo ¿Me explico o no? De hecho Debería de ver La duración del vídeo Y hacer el cálculo instantáneo Ya está Vale Vale Vamos a mantenerle Este 1,4 Pero vamos a reducirle De aquí Vale Uy Casi, ¿no? ¿No lo tenemos ya casi O qué? Vale Vamos a dejarlo en 5 Que aguante un poquito más Que dure un poquito más Ahí está ¿Qué os parece? The timings Creo que va guay, ¿no? Y vamos a hacer la misma animación Para las dos etiquetas LIs ¿Vale? Entonces A las dos etiquetas LIs De hecho Le vamos a decirle Que el end child Que sea 1 Y que sea 2 Las dos LIs Van a tener esto Pero cada una de ellas Va a tener un Animation Delay De tal manera que Tarden Una un poquito más Que la otra Es decir Para que os hagáis una idea Plap Y ahora es Plap Y plap Vale Un segundo Esto es en child Lo metemos aquí Vale ¿Qué os parece? ¿Nos mola o no nos mola? De hecho Aquí le vamos a meter 3 3 con 5 Espera, espera Ahora vamos a por Wu Ahora vamos a por Wu Ahora vamos a por Wu Don't worry Ahora vamos a por Wu Ojo Alex Guillo Muchas gracias por seguir Kruk Es la web de un videojuego Efectivamente Kukos Vale Vamos a meterle Vamos a desactivar Un segundo a Wu Para comprobarlo Así de primeras Pero quiero Te digo lo que quiero Te digo lo que quiero Y como lo quiero Y lo vamos a hacer Mira Lo suyo sería Que cada uno Tuviese Aquí estos dos Vamos a tirarlos para acá Vamos a tirarlos Uepa Epa 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 No borres Máquina No borres Animation Duration Vamos a meterle una duración A cada uno Y entonces claro La duración técnicamente Es 1 con 4 Le vamos a decir Que el primero Dure En vez de 1 con 4 Le vamos a decir 1 con 1 Y el segundo Le podemos decir Que dure 1 Creo que le he cagado Muchísimo También os digo Pero bueno Vale Quiero comprobar una cosa Que no sé si se está aplicando Ojo Buenas tardes ¿Qué pasa? Los conjuros ¿Cómo lo llevas crack? Vale 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 Ahora sí Se está aplicando Vale Ya me estaba rayando Esto era lo que estaba buscando ¿Qué os parece el rollito? Claro Pregunta Tú pregunta Si puedo responderla ¿Qué tal lo veis? ¿Nos mola esto? Tengo un color lima Por alguna parte Que me está fastidiando Que flipas tú Ahí está Uf ¿Por dónde te recomiendo Que empiece? Pues mira Lord Yo te recomendaría Hay aplicaciones Para el iPad Y demás Que Hay aplicaciones Para el iPad Y demás Que Te permiten programar Le permiten a los chavales Programar en plan A los niños Programar cositas así Busca Y además sé que hay escuelas Y todo el rollito Creo Un juego cautivo ¿Eh? ¿Queda guapo o no? Plap plap Lo que molaría Esto lo podemos hablar Con José Carlos Que está ahí Lo que molaría sería Si Nos pudieran pasar Esa parte del vídeo Con alta resolución Sería ya la polla Me explico Y ya clavamos esto Pero bueno En principio Parte 1 Vamos a hacer el header Voy a dejar Wu Para el último ¿Vale? La animación de Wu Vamos a hacerlo lo último Porque es seguramente Lo más complejo El header es súper fácil De hacer Mirad Le vamos a meter Un animation Lo voy a llamar Slide down Vamos a decirle Que dura 2 segundos Easy Que se ejecuta una vez Que tiene both Y va a tener un delay De unos 3 segunditos También Vamos a hacer lo mismo Vamos a generarnos Este keyframes Perfecto Perfecto From To Vamos a meter En este caso Un opacity Por supuesto De 0 a 1 Y por otro lado Le vamos a meter Un transform Translating Y De menos 100 A 100 ¿Vale? Entonces de esta forma All right ¿Qué tal? ¿Cómo lo vemos? From scratch esto Me faltaría que el vídeo No terminase tan de golpe Claro Lo suyo Dime que necesitas Y te lo paso Lo ideal Sería Lo ideal sería Lo hablo después con él Si no Pero lo ideal sería Que el vídeo Efectivamente Como bien dice Alba No acabase tan de golpe Sino que hiciese un poquito De Eso sería ya fino Y Un poquito más de calidad Porque A ver Bueno Download mp4 youtube Tampoco da mucha calidad Pero yo creo que estaría guapo Porque Y dice Vale Dime Ajá Pero si le metes más Quizás jode la experiencia de usuario ¿Eh? No Yo creo que Yo creo que no Yo creo que así estaría guay Yo creo que así Estoy con Alba En este aspecto Creo que el vídeo Que en vez de terminar tan de pap Sino que estuviese un poquito más de easy ¿Sabes lo que te digo? Uff Estaría guapo eso Lo que pasa es que yo no sé cómo hacer eso con Final Entonces por eso no quiero Vale Parte 1 Digamos que estaría Vamos a ver a Wu Madre mía Madre mía Wu La que nos vas a dar Wu Wu La que nos vas a dar Crack Máquina fiera Titán Número 1 Más tanto tifón A ver Wu Seguramente por ahí Lo saque cuando lo capture Don't worry Don't worry No te preocupes No te preocupes No te preocupes No te preocupes José Don't worry Entonces aquí estamos para divertirnos Esto lo hago Para divertirnos Para divertirnos Para divertirnos A ver Vale Ahora tenemos que conseguir ¿Qué animación creéis que puede estar guapa Que haga Wu? Que aparezca o que se desplace también del lateral Como a la misma Entre comillas Velocidad ¿Qué creéis que puede estar bien? Por ejemplo Vamos a decirle que dure Tres segundos Easy Una vez Both Wu Fading Vamos a llamarlo Que se desplace Puede ¿No? Podrías hacer una transición con Wu Que acabara en la transición Eso es lo que vamos a intentar hacer ahora Efectivamente Eso es lo que vamos a intentar hacer ahora Como lo estamos haciendo por improvisación Porque me dijisteis que quería que improvisásemos Improvisamos cracks Pasa nada Si es que esto a mí me divierte que flipas chavales Me flipa esto Vale Entonces Transform Translate En X Vale 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 A ver que os parece esto con el delay Porque se mueve a Porque le había puesto un algo ¿Verdad? Vale 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 Cuatro segundos Y que tarde dos Vale Nos mola El rollito ¿O no? No queda mal ¿No? No queda perfecto Yo creo que lo que me está fallando A lo mejor es eso Es que Que se haga un Wu ¿No? Que el vídeo termine con ese Con ese Con esa mini aceleración Estaría la Sería la bellísima Oye A lo mejor podemos Si lo jugamos en directo A lo mejor podemos Sacar esa parte Y grabarla en alta calidad Ojo Ojo Mentalidad de tiburón Chavales Vale Lo que sí que haríamos En pantallas tan grandes ¿No debería acabar los dos Al mismo tiempo? Sí, sí Ahora nivelamos Pero Lo que deberíamos de hacer Sería Yo creo que De crown of Wu Tendríamos que tirarlo Más para acá O sea En términos generales Ahí Vamos a tener que hacerle Un poquito de arroba media Para que no Lo veis o no Para que esto no pase ¿Vale? Pero Yo centraría mucho más Tanto este Como este Estos dos bloques Los centraría un poco más Los tendría más controlados Y listo Pero bueno Sergio ¿Qué pasa? ¿Cómo lo llevas? Eso sí Que no corte el vídeo De repente Pero el movimiento de Wu Está buenísimo ¿No? Yo creo que no está mal Vamos a ver Cracks Vamos a ver Vamos a volver Vamos a volver Vamos a carmarnos Y vamos a empezar De cero Esta parte Ya que sabemos Lo que queremos Que nos ha gustado El concept Vamos a hacerla A ver Vamos a quitar esto Ok Y vamos a eliminar esto Perfecto Vamos a desactivar imágenes Y vamos a darle Vamos a concentrarnos un poco Ahí está Vale Ok De primeras Vamos a decirle Que el intro Tiene una altura mínima Que ahora Desactivaremos ¿Vale? Una altura mínima Que vamos a desactivar Por ejemplo De 100 VH De esa manera Esto ya ocupará el 100% Voy a desactivar Todas las imágenes Incluida esta E incluida Este vídeo De aquí Vale Vamos a darle Primero Tenemos una etiqueta Wrapper Esta etiqueta Wrapper Es esta De aquí Vamos a desactivar El flex Sí Un descansito Unos minutillos Algo rápido Algo rápido Lo suficiente Para ir al servicio A ver Este bloque Es el que tiene La altura mínima De hecho Voy a poner El keycaster Ahí está Ya sabéis Las teclas que pulso Lo voy a poner aquí Y Vamos a Darle A ver Tenemos el wrapper Bien Bloque 1 Altura Vamos a Vamos a jugar Todo a VH ¿Vale? Perfecto A este Le vamos a añadir El color que teníamos Inicial Para poder verlo Igualmente Perfecto De hecho No Sin imagen Vamos a seguir Ahora Dentro del wrapper Tenemos dos bloques Que son importantes Que es Intro W E intro H2 ¿Vale? Esta Y esta Vamos a aplicarlo Vale Vamos a darle un ancho Vamos a darle una altura Y Perdón Aquí está Y le vamos a dar un background También de color aqua A este H Le vamos a decir lo mismo Un ancho Le vamos a dar una altura Y otro background Vale Ahora Para alinear uno al lado de otro Vamos a aplicarle un flex Al center Y al center De tal manera que Los dos se colocan uno al lado de otro Y se centran Vale Esto ya lo tenemos ¿Ok? Esto ya lo tenemos Claro Ahora Esto El problema de esto Es que quien Determina la altura Es el propio W Esta etiqueta Es la que determina La altura De todo Así que Vamos a agrupar esto En un bloque ¿Vale? Vamos a llamarlo W container Ahí está W W container Ahí está Y vamos a meter Todo esto dentro Y vamos a empezar Con W container A ver Tenemos a W Y dentro Container Este va a ser relativo Y Vamos a activarle Yo creo que es esto Esta imagen solo Vale Vale Esta imagen es la que lo determina Todo Yo creo que ese es el camino Vale Ahora Vamos a aplicarle Que tenga un poquito menos de ancho ¿Ok? Vamos Quiero jugar Quiero jugar Simplemente quiero ver Pequeños detalles De esto Vamos a ponerle un Gold Bien Y vamos a alinear Todo lo que hay en Woo Lo vamos a alinear En columna No wrap Center Center Y lo dejamos así Entonces claro Buenas Marta ¿Qué pasa? Vale Entonces ahora Claro El container Siempre se va a centrar ¿Lo veis o no? Este Woo Siempre Este siempre se tiene que centrar Eso seguro Y ese pelazo Has visto Pero mira 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 que rapadita La época Un poco se abra Tú de la rapadita Chaval A seguir Claro Si ahora quitamos Esta Voy a reducir la altura Un segundo ¿Vale? De este Y de este bloque Vale Y si quitamos Estas dos alturas Se queda este tamaño Y Si quitamos Esta altura Se queda este tamaño Y esto Creo que hemos dado Con la clave Creo que era esto Cracks Si es que El problema Es este ¿Vale? Este es el problema Que tenemos aquí ¿Lo veis o no? Entonces Aquí sí que vamos a tener Que hacer un arroba media Maybe Vamos a reducir Este mucho menos Vamos a alinear Este al flexend Vale Vale Vamos a tener Que cambiar Este ancho ¿Vale? Este es el que vamos a tener Que modificar El bottom Pero yo creo que por aquí Vamos a tirar bien Creo que por aquí La cosa va a ir muy bien Entonces Ahora Ahora Es cuando Tenemos Wubase Wubase Wubody Wupeloo Hacemos así Hacemos así Hacemos así Hacemos así Hacemos así Empezamos con la base Es este Así que Position Absolute Bottom 0 De tal manera que Plap Lo bajamos Perfecto Vámonos Vámonos Al body Este body Va a ser Relative Y el pelo Lo tenemos aquí Perfecto Y ahora es cuando Tenemos que decirle Que el pelo También es absoluto Top 0 Left 0 Width 20 Vale Perfecto Era menos Era como 13 con algo Si Vale Y aquí Un poquito de Right Para Moverlo Le reducimos Un poco el tamaño Le damos un poquito Más de Right Lo tenemos Ahora sí Ya no se rompe Ya no se rompe Ya no se nos rompe Chavales Ya no se nos rompe Vale 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 No No voy a desactivar Nada todavía Vamos a aplicarle los animatios Un segundo Pelo Body Y slide Right Era para el base Vale Vale Este va para este Eso es Eso es Eso es Y este Ahí está Ya lo tenemos De hecho lo podríamos sacar solo con el 70 ¿No? Incluso con el 50 diría ¿Puede ser? Yo creo que sí Esta velocidad Mola Y la caja La desplazamos Clavada Vale 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 Seguimos 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 Lo tenemos Ya chavales Ya está Ya está montado Esto Aquí metemos el logo Ok Vale Y el logo Aquí es este class Este lo colocamos por aquí Y estos dos Lo colocamos Por Aquí Vale Pues vamos Logo enlace Y el ace Vamos a darle Aquí tenemos el wrapper Bu H2 Esto ya Lo tenemos De hecho Perfecto Aquí tenemos Y le vamos a decir En este caso Que Queremos a Logo Ojo La música La música ¿Qué se sacaba? Un poquito de podcast Hip hop crossovers Aquí Esto es como muy triste ¿No? Vale Logo Li Y el otro Vale Logo Li Y el otro Lo tenemos Que pocas ganas Que pocas ganas de ponerme a hacer test de autoescuela Ayuda Ostras Que reggaetón Que no vamos a poner reggaetón Ese es el reggaetón Por favor Vale Y ahora Es el max width Aquí Vamos a borrarlo Y Aquí lo teníamos A ver Aquí va el media query Y otro media query Va a ser el max width Este Max width Que vamos a poner aquí Este max width Chavales De hecho Va a ser este Media query El que va a determinar el ancho Vale ¿Qué me va a gustar a mí la gasolina? ¿Qué? ¿Por qué lo dices? Por los pelos ¿No? Por el pelo ¿No? Ya te estoy viendo Ya te estoy viendo Claro Como te rapes ahora Pues pareces un reggaetonero Y te gusta el reggaetón Pues no No me gusta No me gusta el reggaetón Hombre A ver Si me lo pones a las 6 de la mañana en una discoteca Pues tal vez sí A ver Ok Vale Vamos a ver ahora los enlaces otra vez Vamos a meterle un colorcito Vamos a meterle otros colorcillos por aquí Perfecto Vamos a alinearlo todo Haciéndole un include De flex Vamos a ponerle el punto y coma por aquí Row No wrap Center Center Y alineamos los dos botones Uno al lado de otro Perfecto Ahora lo que tenemos que hacer Simplemente es A Las etiquetas A Le vamos a añadir un border Dos píxeles Sólido De momento de color blanco El color del texto También va a ser blanco Y también le vamos a añadir Un pequeño padding De 1 y 2 Para que de esa manera Troco Troco Vamos a meterle la mitad Vamos a meterle la mitad Y vamos a meterle un Fonsight El doble de grande El doble Pero bueno Julián ¿Qué pasa crew? ¿Cómo lo llevas? Vale Eres más K-pop Sí, soy súper K-pop BTS a fuego chaval Viva BTS Dios Ah, claro All fucking No Right Vale Esto 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 Separamos los dos botones Nickelado Al logo Lo separamos Metiéndole un margin Solo exclusivamente Por abajo Y entonces bajamos Los dos enlaces Que este va aquí Plap Perfecto Este logo de hecho Vamos a meter un margin auto Y así ya Lo Metemos En medio Perfecto Vamos a meterle un poquito más Un 2 Lo dejamos por aquí Esos botones Estaban hechos Pero que no he roto nada Que no he roto nada Cracks Vale Aquí Esto por aquí Desactivamos Esto desactivamos Desactivamos Vale Sí, sí Ahora le ponemos el glass Y estábamos solventando Un pequeño problema Que no se posicionaba bien No se colocaba bien todo Hemos solventado el problema Y lo que he hecho es Lo he borrado todo Y lo hemos rehecho de cero Evitando Ese problema Y ahora que está resuelto Quitamos los colores Le volvemos a añadir Los efectos Y lo explicamos Muy bien Ahora está bastante Ahora sí nos gusta Cómo está esto Vale Pero Ahora Vamos a hacer esto Ok Ahora tenemos que Ahora tenemos que Darle más caña Chavales Ahora hay que darle Más cañita Vale 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 Vamos a decirle aquí Yo creo que un Hace años que no hablo inglés Advertencia O sea que a lo mejor Mi inglés puede ser De cutre 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 Vale Yo creo Ok Frank Thank you You're welcome A ver aquí ¿Qué tal? ¿Cómo lo vemos? Yo lo veo bien ¿no? Sos un crack chaval Tú sí que eres un crack Máquina Ahora se ve Espectacular ¿Eh? Maybe Creo que ahora se ve Bastante bien Estoy bastante Contentor Rimor Estoy muy a gusto Cómo se Cómo se Cómo se controla Ahora esto De hecho Le vamos a dar Una altura máxima De 90 Ahí está Vale Porque no me importa Que se pierda Parte de la ¿Sabes lo que te quiero decir? No me No me importa Que se pierda Parte de Vamos a meter animaciones Aquí Vamos a terminar De meter las animaciones Y ya lo dejamos Finorrimer Este tenía un animation Bla 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 Vale Y ahora Dentro del intro El logo Tenía una animación Y los enlaces Otras Y eran Slide up Vale Ojo ¿Quieres aprender a hacer esto? Pues Hombre Puedes buscarte Cursos Masters Puedes Buscarlo desde Ese macaco Es muy legal Es un macaco Es un macaco Es un macaco Es muy legal Vale Vale Más tiempo Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Vamos a ver ¿Qué tal esto? Lo que nos falla aquí Es el vídeo Lo que nos falla aquí Es ese Esa terminación Es muci del vídeo Que es lo que necesitamos Vale Vamos a hacer el logo Un poquito más grande Vale Ahora tenemos las etiquetas Vamos a añadirles Un backdrop Filter Que sea un blur Ok Vale Vale Y que sea Un 255 255 255 0,6 No le está haciendo El backdrop El Backdrop Filter ¿No? Tiene demasiado ¿No? Es que no le está Literalmente No le está tocando ¿Lo ves o no? A lo mejor es No creo que sea Porque es un vídeo ¿No? No tiene sentido No, no No lo hace Simplemente No lo está haciendo Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Vale Backdrop Filter Blur Está bien La propiedad Y bueno Se supone Que esto Se lo está añadiendo SAS O sea Que esto No se lo tendría Que hacer No se lo tendríamos Que hacer Nosotros ¿Puede ser Que sea Por el Animation Ojito Que le esté Rayando ese Transform Claro Claro O sea Si lo configuras Te genera El webkit Es por el Animation Tú Es por el Animation Ya sé Lo que voy a hacerle Vale Si es por el Animation Vamos a decirle Que En vez de tener Ojo Ojo Pero bueno Muchas gracias Crack Alright Bueno bueno Una raid De 5 personitas Vámonos Muchas gracias Crack ¿Cómo lo llevas? Bueno 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 Qué barbaridad ¿Pero esto qué es? Pero bueno Muchas gracias Crack Te traigo a gente Ya veo Muchísimas gracias Tú ¿Qué tal? ¿Qué estabais haciendo? Pero bueno Los que venís ¿Qué estabais haciendo En tu stream? Cuéntame Buenas Iris ¿Qué pasa Crack? ¿Cómo lo llevas? ¿Qué estabais haciendo En vuestro streaming? ¿Estabais programando Algo? Hablando de tecnología Contadme Vamos a meter un Forwards No un backwards Y ya con eso Nos quitamos el problema Yo creo que con esto Solventamos el problema Del backdrop Del backdrop Backdrop a filter Programando un juego En python Alright Vale Así lo podemos solventar Es mientras Tenemos transforme Buenas tardes ¿Qué pasa Crack? ¿Cómo lo llevas? Ojito Programando un juego Pero bueno 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 Buenísimo Tú ¿Y qué tal? ¿Cómo va? ¿Porcentaje? ¿Va alfa? ¿Pre-alfa? Vamos a meterlo Un poquito más De aquí Sí Así no está mal Ok Muy verde Bueno, bueno No pasa nada Mira Este juego Esta web De este videojuego Que estamos programando Es de un Ah, dos días Nada Estáis en Hipermeta Pre-alfísima Esta La web de este juego Que es de Chrome of Woo Es de un colega mío De un compañero de curro Que lo ha trabajado Con su equipo de trabajo Y todo el rollo Y lo acaban de sacar Y lo van a sacar En breves Tío Y entonces Pues he dicho Pues mira Me voy a marcar Un poquito Parte de la web Así en ¿Sabes? En 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 streaming Que me apetece Y ya está Vamos a meterle aquí Los siete segunditos Vamos a probar ahora A ver qué tal la web Sí Hace algo raro Pero porque Mientras tiene el transform No le funciona del todo Ahí Hace el cambio ¿Lo ves? Es cuando acaba el animation Entonces eso ¿Cómo podríamos solventarlo? Yo creo que eso No se puede solventar ¿Eh? Porque Pregunto ¿Eh? Si le metemos un Vamos a hacer una pequeña prueba Vamos a desactivarle El animation a este Se lo voy a poner A las etiquetas A A ver qué ocurre Ah, ah El anterior Yo creo que no Creo que este sí que lo hace bien Puede ser Ahí está Vamos a ver si ahora Hace el salto A ver, a ver, a ver Aparece Ahora lo hace bien Ahora sí Yo creo que se había rayado Vale Pues Tenemos esta parte Yo creo que bastante frescota ¿No? Más o menos Vale Hay que cambiar ciertos elementos Si es que Wu Este tiene el transform origin Ojo Pero bueno José David Muchas gracias Crack por seguir Lo tiene en la parte inferior Así que le vamos a decir Que su transform origin Sea bottom Y center ¿Vale? Y al mismo tiempo También le vamos a Recordemos Que ese transform origin Se lo tenemos que añadir También al pelo Para que la animación Sea Finísima Ya, ya Si lo que nos está Fodiendo aquí Es el vídeo Tú Que lo tenemos que editar Menudo tupe Tiene Wu A ver Sí El pelo hace su animación Yo se la exageraría Un poquito más Tal vez Y también hace El balanceo Yo lo veo guapo No sé si al pelo Lo exageraría Un poquito más Maybe ¿Tú cómo lo ves? Si lo aceleramos Es que 10 segundos Va a ser mucho Así queda más guapo Creo que se nota Ese toquecito Más extra ¿No? ¿No te parece? Mira Ahí ¿Lo ves? Tiene que ir Con un poquito más De delay Tiene que ir Con un poquito más De delay Yo creo Un poquito más De delay El pelo Y lo tenemos Un segundo De delay Creo que así Mola más Que se note más Mola Porque al final Es un ¿Ah? ¿Sabes? Tiene que Como que lo tienes Que notar ¿No? Yo creo Vale Y ahora el header Vamos a cambiarle La animación Al header Ahí está Y le vamos a decir Que sea En vez de 3 Que sean 7 segundos También Entonces De primera Tendríamos esto Aparece todo Zap Y listo Que claro Que el vídeo vaya más lento Es por el propio vídeo Pero bueno Eso vamos a probar A ver si podemos editarlo Guay Porque con el vídeo anterior Buenas Dolce ¿Qué pasa? Pues aquí estamos Programando Esta web Ahí está Claro Este se cortaba Mucho antes Pero se cortaba De golpe Que era La historia Y este ya Si que hace La animación ¿Tú qué tal? ¿Cómo lo llevas Dolce? ¿En el curro? Ah Esto ya es otra cosa Esto ya es otra cosa Esto ya es otra cosa Cracks Esto ya es otra cosa Esto ya es otra cosa Yo te tenía de podcast Mientras Hoy tengo que trabajar Desde casa All right A ver No Los Se le metiste Slow ¿No? No, no Todavía no le he metido El Slow De hecho El pelo Creo A ver Que parece El pelo El pelo Tiene un Menos 10 0 Menos 10 Ese 5 Se lo vamos a dejar A 0 Y este Se lo vamos a exagerar A 20 Creo que así El pelo Va a quedar mejor Creo Tengo la sensación Vamos a probar El tupé El tupé Mato para adelante Chaval El pelo También necesita Vale Es que No Ya sé lo que le ocurre Al pelo Ojo Brian Muchas gracias Por seguir Craig El pelo También necesita El pelo También necesita Eso Si si No 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 Ese Que se va Para adelante Que le pesa El tupé Máquina Yo creo que Al pelo Ah pues el pelo Tiene el boron Center A prueba Por prueba Por cambiarle De centro a izquierda No creo que cambie nada La verdad Pero Y si si Y si si 0 Es que así es Cuando está normal Sabes Así es cuando El pelo Se le va Hacia adelante Oye Que bien está quedando Has visto Estamos aquí Afinando un poquito Se nos había liado Un poco La maquetación Esta La verdad No nos vamos a engañar Se nos había liado No nos había liado Pero La hemos resuelto Con paciencia Sin agobiarnos La hemos resuelto Y ya está Y ahora ya Pues más o menos Black Black puro Yo creo que Mucho mejor Así Vale Creo que así queda guapo Lo que sí que le harían Tal vez A ver Esta es la nuestra Si 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 Lo rehicimos todo Porque es que Había algo que no me quedaba bien Era como de Mira borramos Comenzamos Y Sam se acabó Vamos a añadirle Un animation También a cada etiqueta A ¿Vale? Entonces A las etiquetas A Vamos a aplicarle Un animation Delay Y ya lo tendríamos Esta web en view Otra vez Que no voy a hacerlo En view Bueno 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 Está todo el mundo View 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 Que era que era view Que os pasa con view Que os pasa con view Que os pasa con view Con react Tal vez me lo plante Dependiendo Si llegamos a 100 espectadores Pues si llegamos a 100 espectadores Tenemos que hacer tantas cosas En la vida Que va Que va Que va Keanu Que va Dolce 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 Es muy de view Es muy view lover Vale Vamos a reducirle el tiempo Este lo vamos a poner A 7 A 7 con 4 Y a este le vamos a poner Un 8 O vamos a ponerle Un 7 con 5 Un 8 Y el animation duration Se lo vamos a cambiar También Vamos a meterle Un intro Un intro Un intro Animation Do Vamos a meterle En vez de 2 segundos 1,5 Y este 1 Un segundo Y 1,5 Vamos a ver Que tal queda ahora Bro Es que uso Lara Belly view Es muy bueno Con ese framework de PHP Si A ver Se combinan guay Alright Lo vemos guay No Mira 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 Ojo 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 Plap Plap Creo que el vídeo dura demasiado Eso que yo diría Yo creo que el vídeo dura demasiado Es demasiado Lo hemos Tendría que durar máximo 3 segundos O algo así ¿No? O menos De hecho el vídeo Vamos a hacerle una cosa al vídeo A ver que Bueno al vídeo no Vamos a hacernos un preload Así como el que no quiere la cosa ¿Vale? Aquí Para para Vamos a meterle un fixed Vamos a meterle un top 0 Left 0 Bottom 0 Right 0 Background Y una animación que se va a llamar fade out ¿Vale? Va a durar un segundo Easy Una vez Both Vamos a añadirle un pointer events known Para que no lo afecte Y vamos a Rediseñar este keyframes Marta Zuki ¿El vídeo de fondo es así? ¿O le has hecho algo para la animación del principio? Es así Y lo tenemos que retocar un poco Marta ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por esto? ¿Pesto? Pesto El problema Que tenemos Es que No hacemos que No conseguimos que el vídeo Acabe de forma fluida ¿Sabes? Que haga un Eso es lo que pasa Vamos a acabar un segundo la animación Y ahora vemos lo del vídeo From 2 Desde opacity 0 Desde opacity 1 a 0 Y yo creo que con esto Como extrañaba los stickers Aunque lo decía porque está bastante guapo Sí, pero si ¿Ves que el vídeo hace Pa, 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 pa Al final que parece que pierde frames? Eso es lo que queremos solventar Si solventamos eso La web ya nos queda bastante guapa Yo creo Yo creo que nos quedaría bastante guapa Porque ya tenemos La intro Que suave El vídeo De hecho No sé si durar Hacerlo que dure un poquito más ¿No? ¿Cómo lo veis? ¿En un segundo? O Así Que tarda dos segundos Que tarda un poco más Con un poco de delay Un 0.5S de delay Recargo de 0 Sí, ese es el problema del vídeo Por eso, por eso El vídeo lo tenemos guay Hacemos esto Wu aparece De Cron of Wu Enlace a Steam Enlace a Trailer Vale, vamos a hacer Vamos a hacer el tema de El over ¿Vale? Vamos a montar el over por aquí De esas etiquetas Dos segundos ¿Tú le dejarías dos segundos Al preloa De 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 esto? Es que dos segundos va a ser exceso ¿Eh? Yo tal vez le dejaría Medio segundo Pero le diría que durase Como más Como cuatro segundos Creo que así queda guapo Vale Y aquí lo que haría sería Poner ya los logotipos Creo que aquí Es un buen momento Para colocar los logos Aquí Patrocinado por Creado por ¿Me explico o no? Y pasamos de esto Que es la original A esto ¿Notamos diferencia o no? Nos mola el nuevo Nos mola el nuevo Con el tupe de Wu Mira el tupe de Wu Madre mía El tupe de Wu Espectacular Vale Y ahora tenemos que poner Playstation Talents Trazos y Red Mountain Y ya lo colocamos Por aquí abajo ¿Vale? Yo creo que con esto Lo tenemos bastante fresco De la verdad Además Se adapta bastante bien Aquí hay que hacer un poquito De arroba media Que ahora haremos ¿Vale? Pero lo tenemos bastante guay Problema del vídeo A ver El problema del vídeo Nosotros el vídeo Lo tenemos en alta calidad Y lo tenemos bien ¿Vale? O sea Se ve bien En todo momento No tiene ese Ese salto de frames Si mal no me equivoco ¿Lo ves? Se ve bien Pero Tenemos que hacer Mediante la edición Que el vídeo haga Que de hecho Creo que me lo ha pasado Por aquí El efecto lo tienes En Discord Eso es Keanu Ya sabemos Que Siempre Yo en Keanu confío De hecho a Keanu Le voy a hacer VIP Yo creo Keanu te lo estás ganando Muy a pulso Te lo estás ganando Muy a pulso A ver Me lo has dejado En general ¿No? Vale Aquí 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 Vale Y Del 0.45 Al 3.5 ¿Vale? Vamos a mirarlo Aquí lo tenemos Epa 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 Smooth reverse Pero no queremos Que sea un Claro Pero es que este vídeo Ya está No es el smooth reverse Lo que queremos Creo A ver Yo confío en ti Vamos a verlo Smooth reverse effect ¿Y qué es lo que hace? Vale Vale Aquí es donde hace algo ¿Cómo lo has seleccionado eso? ¿Vale? Y ahora voy a hacer 50% Sí Ay amigo Eso era lo que nos faltaba Ojo que lo tenemos Cracks A ver 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 A lo mejor es eso Yo no speak Yo no speak Inglis Nada Que lo que ha dicho Que le demos un botón Ojo Sofiat Sofilat Muchas gracias por seguir Bueno Bueno A ver A ver A ver Claro Yo creo que es eso Ya no tienes toda la jodida razón A ver O sea Aquí Por ejemplo Aquí Hacemos el corte ¿No? Del segundo 5 Al 5 y medio Al 4 y medio Aquí Último segundo ¿Vale? Vamos a hacer el corte Aquí Y entonces aquí Le tenemos que decir Que haga un lento De 50% ¿Vale? Y entonces aquí El optical flow Que es calidad de vídeo Flujo óptico Ah Analizando para detectar Flujo óptico Vale 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 Venga MacStudio Que se note Que se note Ahí Muy bien Gracias por codificar Tan rápido Un poco cacota ¿No? No es un poco cacota No nos hemos flipado muchísimo Y de repente ha sido un poco cacota A ver Lento 50% Calidad de vídeo Flujo óptico Analiza Venga MacStudio Analiza porfa Analiza rápido Transcodifica Muy bien A ver Ya pero yo el reverse No lo quiero Yo lo que quiero es Que vaya más suavecito ¿Sabes? Mira Raphooks Como react Horror beat 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 Calisthenic Graffiti Graffiti And street art All right All right Ah ya Claro Máquina Eso era lo que queríamos Claro Yo pensaba que con el optical flujo este Hazlo del cero Hazlo del cero A ver O Espera 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 Y Rampa de velocidad Hasta el cero Y flujo óptico Claro Eso Eso Efectivamente Lo que me acabas de decir Claro Bueno parece que un poquito mejor ¿No? Efectivamente Alba Es que Alba Sí es que Alba Es Alba A ver Termina de codificar Codifica Vamos MacStudio Codifica Saca ahí tus núcleos Muy bien Si es que Alba Es Alba Claro Claro Yo pensando que se me había ocurrido Yo creo que ahora sí Ojo Chicos Es que yo no entiendo Hay algo que Alba no haga bien Es que Alba lo hace todo bien ¿Por qué Alba lo hace todo bien? Qué chica por favor Venga Esportame con flujo óptico ¿Cuánto tardas? Esportame Perfecto Espectacular Yo creo que ahora sí Tengo fe Tengo fe Tengo fe Tengo fe Tengo fe Alba tengo fe Alba es Sleepy Sí Hola No eh No ¿Verdad? Hace claclaclaclaclaclaclaclaclacal Igualmente ¿no? No hace clac, 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 clac. No lo veis. Yo lo veo, ¿eh? ¡Qué coraje, tú! ¡Qué coraje! Pero tiene que ser alguna de estas opciones. A ver, y si sí... Espérate. Vamos a hacerlo como en el vídeo. Vamos a hacerlo solo un poquito. Solo la puntita. Aquí, aquí, aquí. Rampa de velocidad hasta cero. Aquí, aquí, aquí. Vale, espérate, 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 espérate. Desde aquí, aquí, aquí. Creo que estoy haciendo... Creo que no estoy haciendo nada, pero bueno. Yo me siento a gusto haciendo esto. ¿Flujo óptico? Creo que sí, ¿eh? Ojo, chavales, que creo que sí. Ojo que lo tenemos. Pam, 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 pam. Vale. Ojo, Ángel. Muchas gracias, crack, por seguir. Bueno, 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 bueno. Ahora sí, ¿no? ¿Es esto? Hombre, está bastante mejor que el otro, ¿eh? O sea, no queda perfecto, pero está bastante bien. ¿Sabéis lo que os quiero... Yo creo que está guapo, ¿eh? Yo creo que está bastante bien, ¿eh? Bastante mejor, ¿eh? Vamos a exportarlo en High Class Quality Studio. Creo que está bastante mejor. Exportame YouTube y Facebook. Ajustes, resolución. Pues la más hardcore, máquina. La de mejor calidad, máquina. Exportame, exportame. No escatimes, Mac Studio. Demuéstrame tu precio. Venga, exportame. Vamos. Perfecto, gracias. Vamos a ver ahora. Oye, temazo, ¿no? Un poco dark esto, ¿no? Bueno. Yo creo que lo debería hacer desde el segundo 4. Bueno, creo que así está bien. Vamos al Median Coder. Vamos a probarlo. Vamos a probarlo. U, A, 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 A. Convierte. Vamos, vamos, vamos. A ver si me gusta. ¿Vale? 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 Hay algo que no me ha cuadrado, ¿verdad? Es el tiempo. O sea, obviamente es el tiempo, pero... No, sigue haciendo pla, 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 ¿verdad? ¿Puede que sea el tiempo? Vale, ¿cuánto tiempo es? Una, dos, tres, cuatro. Cuatro, cuatro segundos. Vale. Vamos a reducirlo todo en dos, tres segundos. Bueno. Vamos, por favor. Vamos. Es que en la torre pasa algo Que es que si te fijas esta parte Aquí hace Plap, 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 plap ¿Lo ves o no? Hay que cortarlo por aquí Lo peor de todo es que Es que tienes razón Aquí yo creo que ya da un salto Que no me mola Vale Y si este es el 8 Vamos a dejar un segundo y medio Por aquí Aquí Vamos a decirle que la velocidad No Que sea un Rampa de velocidad Hasta cero Calidad de vídeo Flujo óptico Vale, vamos a probar Exportamelo A fuego Venga, venga Compárteme rapidito, eh Que no tengo tiempo Vamos Ahora Para, para, para Para, para Para, para Para, para Para, para Vale, aquí lo tenemos Vg6 Exporta Lanzalo 1, 2 Y aquí 3 No me termina de moler esta imagen, eh Os mola este, este frame final Sí, claro Le coloqué el óptico al flow Sí, sí, sí Lo que pasa que es que Creo que aquí Aquí dan saltos El vídeo ¿Ves? Aquí ya da un salto Creo que aquí ya da salto A ver Vale La rampa de velocidad No, desde cero no Rampa de velocidad Hasta cero Flujo óptico Le he llamado B Bueno, da igual ¿Vale? Vale Vale Mira, de hecho Voy a hacer una cosa Uf, me estoy poniendo nervioso Vale Hace algún saltito Mucho menos que antes Espero siga haciendo algún saltito Aún así, eh Es que eso es algo Que habría que sacar Directo del vídeo Yo creo Es que Enyííííííííí No, no. Y que se vaya difuminando. Y que se vaya desenfocando. No sé. Bueno, vamos a seguir de momento. Vamos a seguir porque nos estamos enciscando que flipas tú solo con esto. ¿Ah? ¿Un segundo? ¿Qué pasa, chumachos? ¿Cómo lo llevas, crack? Vale, vamos a hacer el efecto de over. Vamos a centrarnos en el resto. Vamos a centrarnos en el efecto de over. Los animations vamos a bajarlos un poquito. ¡Qué re bonito, eh! Los botones van a salir antes, ¿eh? Pero bueno, seamos conscientes de eso. A ver qué tal. ¡Uh! ¡Perfecto, eh! ¡Qué clavada de timings, tú! ¿Ese vídeo es vídeo con mockups o todo imágenes? No, es vídeo, es vídeo, es vídeo. Esto es maquetación ya. Mira lo bien que se adapta, madre mía, niño. Mira qué miedo, ¿eh? Cómo se adapta. ¡Oh, qué fluidito, sim, arroba medias de momento! Yo le quitaría un segundo más al vídeo para que no... No acabamos, no acabamos el puto vídeo de los cojones. A ver, vamos a quitarle un segundito. Es que si le quitamos un minuto, un segundo... Si le quitamos un segundo nos quedamos como antes. Mira, un segundo sería literalmente... Aquí. Alba, aquí no se ve la torre. 0,5. Ahí. Vale. Ahí. Venga, 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 venga. ¡Venga! No sé de lo que habláis, pero yo digo 0,000, 0,000, 0,1. Vale, 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 vale. Venga, exporta, vamos, MacStudio, compártemelo, venga, máquina. High Class Quality Studio, venga. Que yo lo que quiero es programar, no editar vídeo. Esto es solo para YouTube. A llorar la llorería. Pórtame. Venga, vale, gracias. Para afuera. Para afuera. Para acá. Para acá. Vale. Vale. Y ahora ya un poquito menos. Ya estaría. Venga, venga, descansa, cena. Chao, chao. Al final mejor, ¿no? Yo creo, sí. Vale, venga, va. Vamos a hacerle el over. A ver, me han sobrado al menos 0,11 en un segundo. Jorge siempre sabe dónde tocar, ¿eh? La fibra, ¿eh? El máquina. Madre mía. Que no, José, que está perfecto, hombre. Vale. Y ahora vamos a hacernos un poquito de arroba medias. Unos sencillitos. Ya tenemos el mixing, ¿no? Sí, aquí tenemos el mixing. Vale. Heder nada. Main intro, LIs, enlaces. Aquí. Oye, por favor, inclúyeme un media art. Que en este caso, el flex direction sea en column now. Entonces ya. Vale. Aquí. Madre mía, ¿cuántos píxeles son estos, loco? ¿Cuántos píxeles son estos? ¿Estamos locos? Vale, pues vale, vale, vale Pap Vale, plap Vale Hombre, esto con un clam se puede resolver Pero vamos Perfecto Lo tenemos, cracks Lo tenemos Y ahora aquí un margin simplemente por abajo Un poquito más, ¿no? Vale Oye, temazo, ¿eh? Vale Vale Y lo suyo sería Aquí 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 Pero en mobiles con Margie Boros Lo tendrás tú Yo no tengo ni idea de cómo se hacen esas cosas Es una réplica de una web o de un proyecto original Es de un proyecto original Es de una web original La original es esta Que es la web de un juego Que ha sacado un compañero Un colega Y Que ha sido seleccionado En los Playstation Talents Y todo el rollo De hecho tienen hasta su trailer oficial En su canal de Play Y todo Y están ahí Y entonces pues he dicho Mira, pues me apetece programarlo Así un poco rollo freestyle ¿Sabes? Y pues sí Pues ¿por qué no? Quiero comprobar una cosa Dale, pregunta off topic Sí, es de un colega, tío De José Carlos Vale Cuéntame, pregúntame Meide Meide Ya, pero ¿qué se lo puedo hacer si no? Si no, si no quitamos a Woo Para Mobile O lo hacemos más grande En otro caso Es decir Vamos a hacer Más Más A mí no me molesta así, ¿eh? Creo que en un móvil quedaría cuqui esto, ¿eh? A ver Vale Yo creo que así está guay Bien, bien, bien A ver, cracks Vale, yo creo que así está bien Vale, cracks Pues yo creo que con esto Más o menos, ¿no? Lo tenemos Yo creo que con esto lo tenemos, ¿no? ¿Cómo lo veis? ¿Cómo lo veis? Yo creo que con esto lo tenemos, cracks Son las 9 menos 20 Hostia, mañana es viernes, tú Buenísimo Ah, vale, que si soy más de coche o de motos Yo te diría Me flipan las motos A ver, para empezar Para empezar No tengo carne Partiendo de esa base Entonces, ¿soy más de coche o de motos? Si es rollo por viajar Si es rollo por viajar Te diría que me molaría más el coche Por el tema de la seguridad Pero viajar en moto está muy guapo Creo que el rollo de moto Algún día haré un viaje en moto En una Harley Davidson Una movida, estás seguro Me compraré una por tener O sea, por El día que me sobre dinero Porque habrá algún día en el que estaré forrado ¿Vale? Ese día llegará En algún momento Y ese día me compraré una Harley Davidson Por las risas En una Vespa Tú sí que tienes cara de Vespa Tú sí que tienes cara de Vespa Vale, pues nada Vamos a seguir Una Dos Ay, que me han puesto aquí Red Mountain Algún día caerá una Una Inherches Una Ninja H2 Ajá Vale, aquí tienen tuits Es que el problema A ver Es que el logo Tiene una cantidad de píxel Tú que flipas Aquí están Grandote, creo Voy a por el H1 Que posiciona mejor un SEO ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? Vale Vamos a solventar el problema del logo Que me lleva poniendo malo Desde que comencé esto A ver Vale Aquí Aquí Un segundo Aquí, aquí, aquí Aquí All right Es que se ve el logo pixelado ¿Verdad? En todas partes Pero creo que aquí por lo menos Es otro rollo Es otro rollo A ver Con Illustrator Le puedo hacer un poquito Otra cosa Pero bueno Vamos a probar esto Vale Vale Tu, 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 tu Uf, ahora se ve perfecto Uf, que a gustito la verdad Me acabo de quedar Con ese logo Que se ve bien ahora Definido Edu, tengo que añadir Varios idiomas A una web Y llevo como mil años Sin hacerlo Se me presentan Distintas dudas Por temas de utilización SEO y tal Cuéntame Pregúntame ¿Qué quieres saber? Depende de cómo lo vayas a hacer Pero entiendo que será En un WordPress Entiendo que será En un WordPress En un WordPress ¡Vamos! Un WordPress ¡Vamos! 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 No, html Recuerda que soy de la escuela Es verdad, sí, cuéntame html html, cuéntame ¿No deberíamos de hacer que se suba? Un poquito cagablo Esto es muy de videojuego Eh... Ok... Ok... Estoy entregar directores distinto para cada idioma Replicando las carpetas O... Opa 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 No, está guapo Opa 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 Qué guapo, ¿no? Plop, plop, plop. Crear un directorio principal con la web genérica y después un directorio para cada idioma en el cual son imágenes y vídeos y demás. Estoy entre crear directorios para cada idioma replicando todas las carpetas. Mejor la segunda opción, yo creo. Porque es que sí, te tienes que estar replicando el CSS y el JavaScript todo el tiempo. Vamos, como tengas que hacer un cambio, vas a flipar. Uepa, uepa, uepa. Sí. Plop, 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 plop. Yo creo que sí, vamos, en mi opinión. Queda muy guapo este efectito, ¿eh? Me ha molado. Vamos a copiarnos esto y esto. Pam, pam, pam. Vamos a dejarlo aquí. Vamos a dejarlo aquí. Vamos a ir. Uepa, 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 me mola mucho este rollo, pam pam pam, oye, ¿nos mola esto o qué? Uepa, 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 de hecho, espera. Pues entonces no ha cambiado tanto la historia de que hice multidiomas. Hago la principal a la que la apunto diciendo dominio.es, pero que el navegador se vea es en fr. Sí, yo te diría que sí. Es que el problema aquí, el truco es no repitas CSS, ¿sabes? Intenta no repetir CSS. ¿Qué tal veis el rollito? Plop, plop. ¿Nos mola este botoncillo? Plop, 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 plop. Uepa, 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 uepa. Y ahora, vamos a guardarnos algunos loguitos, ¿no? Creado. PlayStation Talents, por un lado. Es que no sé si... Trazos Red Mountain. Epa, aquí tenemos el logo en grande. Y aquí tenemos el de trazos. Vale. Y ahora tenemos. Te has ganado, un abrazo. Jorge, voy en Laravel y una carpeta con archivo de traducción. Sí, efectivamente. Vamos a retocar estos... Estas cositas, cracks. Joder, tío, es que se me abre todo. Un segundo. Es que me estoy poniendo nervioso porque todo se me abre en la otra pantalla y voy a cambiar esto ya. La principal es esta. Vale. Creo que ya está. Vale. Creo que ya lo tenemos, ¿eh? Bueno, no lo tenemos porque ahora todo lo que tenía en la otra se me ha ido de esta. A ver, un segundo. Mission Control. Esta la movemos para acá. Esto nada. Esto, de hecho, lo podemos cerrar ya. Aquí está. Perfecto. Y esto lo quitamos. Ya está. Ahora todo se me abrirá aquí, ¿no? Entiendo. Vale. Maravilloso. Magavilluzu. Vamos a meterle un 500 por 500. Y... Vamos a meter este. Este. Y esto. Vale. Uno por aquí. Este de Red Mountain. es un poco cutre lo que estoy haciendo, ¿eh? Pero no lo refiero. Sorry, no sorry. Es una cerdada lo que estoy haciendo. Espero que nadie me vea. Espero que nadie me vea hacer cosas estas. Que ningún diseñador o una diseñadora me esté viendo ahora mismo, ¿eh? Espero. Vale. Vale. Si lo hubiese sido en PHP, pues con crear un Javascript con mis los textos... Buah, qué liada, tú. Yo le invito otra vez encantado, pero esta ocasión sería obligatorio vídeo. Hostia, es verdad. Al final se me piró, tú. Pues es que soy... Soy... Como me ve a Ana, ya ves. Como me ve a Ana. Madre mía. ¿Qué está haciendo, Edu? Sí, estoy retocando para que en vez de... Porque si te fijas, está como pixelado. Entonces, se veía así y lo he retocado en plan guarrísimo para que se vea así. ¿Lo ves o no? Para unificarle los colores. Ya que no tengo el original, pues... Bueno, me hago un previo o un algo. Y aquí lo mismo. El letrazo sé que lo tengo en PNG por alguna parte, pero... Esto que estoy haciendo es una cerdada, ¿eh? Como la copa de un pino. Pero una cerdada como la copa de un pino. Pero... No. Ahí está. Para, pa, pam. Pa, pa, pam, pum. Pa, da, pam. Pa, dam, pum. selecciona por gama de color también sí podría haber seleccionado por gama de color pero por eso he dicho que lo estoy haciendo en plan súper cerdísimo j twitch no te preocupes por eso he dicho estoy en plan cerdísimo ni gamas ni hostias vale aquí para como me gusta eso como me gusta que te pongas bien cerdote y este era trazos papam pam de mazo de mazo el juego creado por qué pide 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 p Preguntón. What the fuck? Cuéntame, crack, máquina, fiera, titán, número uno, mastodonte, tifón, ¿qué te ocurre? Pero bueno, ¿qué me está pasando hoy? Django. Bueno, por lo visto la programación tipo MWC ya no se usa, ¿eh? Es por riego que existe algún otro método más seguro. Es que no son métodos. A ver, un patrón de diseño como modelo vista controlador no es un método seguro. Es simplemente una forma de organizarte. Oye, yo es que cuando me organizo los calzoncillos pongo los de color a un lado a la izquierda y los que son más grandes y tipo boxer a la derecha. O sea, yo qué sé. Es un sistema simplemente para organizar cosas. Al final, cuando nosotros, por ejemplo, programamos en JavaScript, existen, está el sistema de CommonJS, el sistema de ECMAScript, ¿no? De CommonJS de importación, ECMAScript Modules, AMD. Y son soluciones a un problema, que es la importación de módulos. Entonces, los patrones de diseño, el más conocido es el modelo vista controlador. Pero normalmente el modelo vista controlador es uno de los más utilizados. Angular lo utiliza, Al-Aver también, etcétera, etcétera. Django creo que también, si mal no me equivoco. Entonces, al final, se trata de una forma de organizarte. No es ni más seguro ni menos seguro. Es una forma de organización. Igual que en CSS tenemos las metodologías como la metodología BEM, la metodología SWIT, la metodología CUBE. Todo eso, al final, no deja de ser simplemente una forma de organizarse. Entonces, cuando tú utilices un CMS, dependiendo de tu problema a la hora de organizar tu proyecto, deberías de elegir, conocer y elegir algún tipo de solución. Que el patrón de diseño MVC, el modelo vista controlador, es de los más utilizados y de los más sencillitos. Espero que haya quedado clarinet, o si no, sigue preguntando. Pasa pregunta. Vale. Para, pam, pam, para, pam, pam. Es que el sistema que uso para el control y gestión del sistema, de las partidas en los centros, lo creen en PHP bajo modelo vista controlador. Pero yo de la costumbre, y no recuerdo quién fue, me dijo que ya no se usaba. No sé. No sabría qué decirte a eso, la verdad. Si dice que no se usa. Pero vamos, no sabría confirmarte esa teoría de que no se usa. A mí no me suena. No he escuchado nada de no se usa. El hacer las cosas mal, nunca hagáis las cosas mal, por favor. El hacer las cosas mal hace que todo vaya mal después, ¿eh? No hagáis las cosas mal, por favor. Si las hacemos mal, va a ser peor para todo el mundo. Con lo fácil que hubiese sido llevármelo directamente a Illustrator Tronco. Creo que ya está. So. So. Vale. ¿Algún día te pasaré enlace al gestor del dev para que me des tu opinión y te eche monrisa cuanto quieras? Yo estoy trabajando en mi proyecto, a mí no me culpes. Seguro que fue Dolce o May de Z, pues puede ser posible. La que te está liando, la que se está liando, Dolce May, madre mía, May de Dolce, la que se está liando. ¿Algún día te haré enlace al gestor del dev para que me des tu opinión y te haré enlace al gestor del dev para que me des tu opinión? A ver, uno por aquí. ¡Ojo! Pero bueno, Prometeo.js. Muchas gracias, crack, por seguir. ¿Cómo lo llevas? Aquí estamos, The Relax, Moon, Moon, Time. Oye, esta música... Muy god. Esta música es god. Todo eran divs, tronco. ¡Qué feo! ¡Feo queda eso! Todo div. Hay que ser... Tata feo, tata feo. Todo div. ¡Qué feo, qué feo, qué feo! ¿Qué tal lo veis así, cracks? A mí me mola, ¿eh? ¡Qué feo, qué feo, qué feo! Pe-pe-pe-pe-re Pre-pre-pre-pre-pre-re Yo lo veo bien, ¿no? Yo creo que está guapo Está muy bueno Muchísimas gracias, Sofiela Vale Sí, esta es ¿Te imaginas? Pues cracks, yo creo que así Está bastante frescote Lo vamos a dejar Lo vamos a dejar por aquí, yo creo ¿No? ¿Cómo lo veis? ¿Lo dejamos por aquí? Sí, sí, lo vamos a dejar por aquí